A ver, a ver, a ver Notificaciones Ya Y la notificación llega No me lo creo Ah si Basta cocheco Hola A ver, a ver, a ver Hola a todos Hola chicos Un segundo No tengo chat Solo un segundo Solo un segundo Solo un segundo Ahora vamos a desplodernos Ok Customers Livestream Veamos, veamos, veamos Que hay quien no hay ¿Cállate? 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 Ok ¿Cállate? Partita amichevolente ¿Cállate? ¿Dónde vien chicos? Gabri, hola Gabri, Gabri VII, la última conexión se ha chiusado ¿Dónde vien y esperamos? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Martín y Sebastián ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes el Discord por favor? Descargar el Discord porque tengo la lista llena Descargate el Discord por favor porque empezamos a hacer torneos y cosas así Vamos siempre Hola Vini, hola Fox Entonces Bumi Ahora vamos a guardar un par de amigos Hola Caleb Entonces chicos por favor descargar su móvil o directamente en el ordenador se puede usar tranquilamente El Discord así vamos organizando cosas Porque necesitamos de personas más por torneos y actividades Entonces Discord ¿Dónde vienes a matar todos en la noche? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes a matar todos en la noche? Sí, Gabri en cuanto estamos todos hablaremos del torneo Porque si hablamos ahora del torneo tenemos que hablar otra vez del torneo en 10 minutos hola mega caballero hola bienvenido hola foxy hola hola e lo so la lista piena andré ahora lo está haciendo chao davide ahora la acétero y aceptiámono chao ragazzi hola a todos chicos ya estoy bien también por aquí que tal estáis todos y listos para jugar ahora si te lo hacemos hacemos al testa hola hola perfecto tenemos si empiezo a saludar a las personas a ver que déjame abrir el chat chicos que no estaba tan preparada y ha habido por ahí que me perdió ya y el caramaro manuela cavi davide que lo con que ha jugado ieri a davide bella ieri o gs se me recuerdo la vida ragazzi chicos davide es una persona nueva que piensará a jugar con nosotros y ya se puesto como digo de nada en rocket league un fenómeno esto va a poder decir y ahora vamos a a ver como juega también es plato uno es un segundo no estoy haciendo niente apenas parto devo devo sentare tutto hola caime hola bienvenido hola y mega caballero hola no no me habrás más ya ya hemos terminado nuestro 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 chat se lo ha saludado que tal estás davide guarda normalmente yo cuando inicio inicio con una con una partida normale perciò si tú aves de su amici entri entri de entrar en la stanza dove sono io faccio di solito 45 partite 4 partite bueno ya'y Eso sí, pero no, no lo hicimos con la cosa, yo lo puedo hacer ahí, por eso tú, un segundo aquí. Y yo tengo que pensar pizzo al menos. Bueno, 20 segundos de silencio. ¿Y el torneo de clanes? Ahora, luego lo vamos a explicar todo. Chicos, cuando estén todos por aquí, hablaremos del torneo. ¿El torneo de clanes por favor o hacer lo que está escrito ahí? En Discord hemos publicado la lista ¿Quién ha preguntado? Ah, Gaby lo había preguntado Entonces Vamos a ir creando equipos Por decirlo A medida que la gente vaya diciendo Que quieren participar Pero en estos domingos No, porque hemos empezado a organizarlo Hoy o ayer Pero yo creo que Se puede hacer torneos a menudo Nosotros podemos hacer torneos Sin parar, ¿eh? El reino nuestro también, ¿eh? Sí, claro Nosotros en el canal Cuando nos apetezca Se hace un torneo Claro Oh, casi hago un doble kill Entonces, ya por la semana que viene Ay, perdona que te interrumpa, ¿eh? Kaylee, adiós ¿Cómo adiós? ¿Te vas ya? ¿Cómo, Kaylee? 15 segundos Adiós a todos Si, ella viene Si, ella viene a portar solo a Dios Tranquilo, Manu Tranquilo, Manu Puede Venir Igualmente ¿Qué pasa? Me he quedado sin tinta ¿Tú también te vas, Fox? Ah, más tarde No, creo que Fox Estaba saludando A Kaylee Ahí está, arma otra vez Hola, este sniper ¿Quién es? Gabri ¿Es Gabri? Hombre, una troleada Se la puedes hacer a alguien Que está en condiciones iguales Pero no a alguien Que está jugando Y leyendo Y haciendo mil cosas ¿Veo? Ahí estoy Sí Él está cocinando Este es Gabri Este es Gabri Ahora me mata Ahora me mata Gracias, disculpe Estoy cuchillackeando Ay, Vicente El examen te ha ido bien Muy contenta de oír esto Muy Muy A ver No, ya Ya, ya No estoy en forma Quiero mi dubli No, ya Hola, Loli Loli Lola Cada día yo te quiero más Loli 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 Lola Hemos perdido Gracias a mí Ah, vale Era el único higoti Vale También he jugado Contra un solo higoti Soy buen sniper Así dicen Pero yo también soy fácil de matar Claro Está Jess ¿Veo tú? No Es que no estamos moviendo No, esto es otra pizza ¿Lo meto ya? 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 Segundo partido Sí, chicos A ver quién hay Ahí está Gabri No hay ningún otro del live Nadie quiere conseguir jugar con nosotros No ¿Por qué? Gabri, basta Sí, solo Gabri Yo practico todas las armas Ay, me he olvidado cambiar la arma Jolines Bueno, no pasa nada Aún me es imposible entrar Ey, Caleb No puedes No te he saludado ni siquiera Jolín Tanto Caleb Está siempre aquí con nosotros También se nos lo saludas Está siempre aquí Ahora ya Sí, es verdad Sí, es verdad ¿Pero qué estás jugando paralelamente? Caleb Ay, Dios mío Estoy volviendo en base Aquí hay uno amarillo Lo he explotado Lo he explotado Lo he explotado Lo he explotado al siguiente también Perdón ¿Qué decías? ¿La ha enviado a Caleb La requiesta al tío? Él, sí Él la ha enviado Al torneo, sí Caleb, ¿tú le has enviado La solicitud A los chicos del torneo Sí, a los Bomba Bomba de Gabri Yo Y Jess A mí me uní Pero me volveré a esperar En serio, Manuela Te ha hecho esperar otra vez Qué lástima Bueno, es que a veces Se tarda un poquito Pero luego Se hace el momento Y luego ya no sales más Muchas veces De seguida, de seguida Vamos a conquistar Esta 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 rumba Demasiados Demasiados Aquí, demasiados ¿Qué solicitud? Al final No cree nada Dice que no creo nada Ale Vale Hola, bebé Hola Hola, hola ¿Quién hay? Bebé Eh, dopo Questa Andiamo in privata Calamaco Facci fare almeno Cinque partite Per prendere un po' Di soldi Armi Perche Cose così Per favore E poi andiamo Andiamo in In privata Y, eh, Caleb Estava esperando Tu nombre Dice Dos Levanto al cuadrado Si, claro Claro, Gabi Claro Gabi E, eh, ahora sin problema no a alessandro porque mantiendo a no manuela manuela yo ponga al cuadrado si claro no entiendo mi nombre al cuadrado mi nombre al cuadrado porque ahora voy como segunda evolución entiende el pasado el segundo mes entonces soy al cuadrado gabi 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 yo en todo el día en todo el día no he jugado no he ganado ni un dinero aquí y ni nada si hago solo privada yo no me puedo permitir de comprar nada mirar los otros que se compran la cosa nueva y yo tengo 40 mil de dinero entonces un poquito no vabbè pone 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 come sale kaleb a me non mi interessa come sale se vuoi deponere mi nombre me prendo a cargo io della 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 cosa non è problema se sentirei che ponere il tuyo pone pone il tuyo a me ripeto a me me da me da igual ciao mici ciao mici mici ti saluto anche cocco vale escusa kaleb tranquillo lo hago luego lo hago luego no te preocupes lo hago luego luego con todo lo dato de la de la persona sin problemas oh mici che c'è c'è davide e vero en el caso de que es decirlo e lo estoy diciendo a él porque dice poco entra el go de Dave dice a él e a chi c'è victor son todaseste personas no jes 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 sí victor ok entonces empieza a mirar solo un segundo el listado por ejemplo es que tienen que agregarse entre ellos así harán un par de partidas por conocerse un poquito mejor entienda vale vale vicen adiós dice dónde vas un provecho aunque no te puedo decir buen provecho por el sitio que vas pero bueno a ver voy a deciros la lista entonces no ahora si tendrán en voz a ver como yo clan clan entonces el team 1 no digo di al cuadrado y timina di vale a ver ahora que ahí está que le salió salió en casa díaz no hay doctor vittor está mirando está tirando online por favor un comando online con bot que la persona vean que dentro de este chat no puede ser no 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 me lo creo va vale y luego en el tornamen clan entonces está que no está topic mickey no le dicen se acabó de ir y luego está calé para marco gabriel tú y bono está vale ok asistente por favor vale vicen perfecto pasarlo si escuchas perfecto lo vas a oír genial a todo el mundo está están filpando como puesto al cuadrado es un viejo truque a ver a ver ahora black 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 why you don't write black 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 it's not possible black it's always here and the black please mira mira se se va max se se va max somos todo de la de la de la de la de la room a ver el chat va muy rápido queremos empezar a decir estas cosas vamos a empezar por decir que se tenga a ver los nombres que vamos a decir ahora que ya sabéis algunos de los equipos que son contactándose entre ellos vamos con la finalidad de jugar también un poquito juntos sí para hacer un poco las técnicas de juego como juegan las otras personas y tal coincidir un poco más en los juegos vale hola es ver Jaime lo del torneo se digo hacemos un torneo ahora así para jugar entre nosotros en el canal y también hay un otro torneo que pero vamos a hacer solo creo o seis 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 se digo de doce personas y que pero no podemos haber apuntado ya personas entiende a quien respondes a Jaime vale entonces el torneo del 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 FEMINI lo podemos hacer todos el otro actualmente aún no entiende pero no hay problema si tú quieres participar al mes que viene lo haremos entiende pero en este mes explica la respuesta también vale para el miniam creo que arriba pregunta que porque no está ningún equipo porque porque nosotros habíamos intentado de contactar personas por entender quién quería jugar y pero el primer equipo está de esta cosa y así faltaba solo un club de todas maneras ese listado va a valer también para el siguiente torneo y más esto es un torneo de tonterías y esto que estamos entonces la visión está impaciente tiene que irse voy a decir las personas del equipo y godi sin el cuadrado vale entre los que están presentes ahora vicente loli mickey mickey se presente pero y víctor vosotros vale podéis ir agregando si así puedes jugar juntos y además en este equipo también está kelly que se ha ido ya y en cap de acuerdo a la raja m m por el torneo del día del femenio hacemos haremos una cosa como antes vemos cuánta persona quieren jugar entiende y pues lo vamos a organizar con todos los equipos mixtos no se puede elegir el compañero de equipo lo hará la la rueda por ejemplo y la ruleta si y nada veo pero no 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 lo empezaremos subito seguro lo organizzare tiene mi palabra como cada vez que yo he dicho algo siempre lo he hecho y tranquilo que lo organizaremos tenemos que tener el número yo ahora aún no sé cuánta persona han puesto yo cuando yo he dicho entonces de todas maneras en el en el disco tienes la lista de todas maneras en el apartado tournament clan a ellos tienes escritos pero sois tú con mickey loli y vick vale como se llamaba victor civil y que él y también vale y en cap pero estos ahora no están presentes y dicen dicen escúchame si tú vas un disco de repito y va a ver donde hay tu donde está ese estado mencionado como se dice donde te han mencionado si tú vas a ver lo que te han mencionado puede ver todo chicos donde lo ponemos el cuadrado lo ponemos lo ponemos por favor higodi al cuadrado directamente si hector ahora voy eh ahora venimos todo somos somos diez personas y todo a jugar la liga wow black un cuarto ha messo lui black un quarto ha messo si viene bella seba ah no cabe hostia 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 espera se llama calep tiene cinco y si en vez de hacerlo del cuadrado lo del cuadrado es necesario o podéis hacer tipo poner en uno el higo de la o y el otro higo de no no tenemos que cambiar algo la o con el punto ah sí 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 o calem 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 ahora te explico como lo vamos a ser tranquilo 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 no no ponemos al cuadrado no ponemos al cuadrado tranquilos wow se va se va se va se va se va se va el30 no 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 vive de la jaime jaime no sabe como ponerse en el equipo del torneo pero el torneo del domingo ya no se puede añadir, está lleno pero para el torneo del family vamos a escribir yes yo en tu caso que eres español en el apartado de discord que ahora mismo controlare quien ha escrito yo porque yo tengo una curiosidad donde hemos hecho esto aquí en el family ha escrito clau ha escrito gabriel si matnes que lima y un loli victor vissen canet maria me lo tiene el disco quien tiene discos hay menos como se daba la chat el torneo del family muniz es sark si tiene sark no lo tiene tiene esperarlo controlo no esta en discord sark tu tienes discord mira sark si tu tienes discord el link del server está en la descripción mira un segundo minkia si yo juego y tengo que pensar en esto y esto no se puede me lo acabo de instalar perfecto el link está en la descripción como te hemos dicho live family coco espera espera vinia espera ahora a ver espera ahora lo tengo ahora te menciono vinia chicos lo que no encuentran en la sección del torneo por favor que me lo escriban aquí almeno lo menciono porque es muy simple esta aquí pues yo proprio la partado torna me torna me torna me torna me ahora voy me lo pongo porque no lo comprendo allora torna me clan no aspetta calamaco torna me clan torna me clan torna me clan ok 1 torna me family no loli tú no vas a ser nada tú vas a ser del libro de normal digamos o sea por decir solo tenemos que diferenciar los dos grupos de alguna manera vale uno lo dejamos tal cual y el otro la ñaña si loli loli esto puede esto puede te lo explico luego tío un segundo hacemos la cosa bien porque si no vamos solo a hablar allora biomember playlist private ok allora a chi tenemos sark ecco lo sark perfetto te pongo como igodi bienvenido subito vale madre mía entonces a chi no 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 perfetto yo sark perfetto sark l'ha incontrato Benjamin te ha puesto perfetto lo incontraste te pongo a te esto a sark le pongo esto un beso un beso y a calamaco le pongo reacción a chi ya esta quien soy yo Binyamin e sark allora Binyamin tengo que ponerte un como igodi e Binyamin ahora es un Binyamin igodi perfetto David ya es un igodi Sonic esta como friend perfetto chicos no sé que te sirve mi parece que toda la persona sea madre mía ok queste cose qui sarebbero da cancellare tutte perché poi alla fine dovrei mettere la chat del fascista che non faccio scrivere nessuno perché poi iniziano a parlare di Sailor Moon ok ok chicos Johanna Johanna no esta arma sin saltar no ok ok venga tranquilo porque ahora yo voy a repassar un par de días y toda la persona que están aquí por favor descargar el Discord así podemos hablar entre nosotros y todo perfecto perfecto a qué a qué para la liga por favor allora cuando terminas esta partida te unes a una partida de liga eh escucha Héctor Facundo no puedo dejar ocho personas sin jugar por hacer un partido ahora que estamos en directo entiendes si se me contacta cuando no hago el directo podemos hacer lo que quieres pero ahora tenemos que seguir una lógica no puedo dejar ahora todas estas personas se quiere venir a jugar tú vente Facu y jugamos en en privada ahora vamos en privada tanto ya ahora mismo vale si ah si ah si quindi back chicos vamos privada imposta el código el código chicos 1 1 1 1 1 1 1 salomón salomón Amiga salomón 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 perdonai chico pero se tiene que hacer una cosa allora tenemos que asia resto tac 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 todos tienen que mirar aquí pap e ponemos esta bam yeh hecho i go di doc porque me ha quitado el cuadrado tía no tranqui gabriel ya sabemos lo que hacemos para distinguirlos solo cuestión ah vale que mira lo que hacemos hacemos la o de otra manera si claro asi esta como igual pero diferente sabes pero por que no me prende esto pero ese es el que tenias tu yo quiero el cuadrado claro ah si el se deja el cuadrado porque va a formar parte de su nombre de doc si ahora no tiene que ver nada con la identificación asi decidido y esto como lo he puesto yo lo de dos lo ponemos mayúsculo no 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 tenemos que poner mayúsculo o tiene que poner asi mira lo que tienen el doble tienen que poner la o como lo he puesto yo asi que parece que sea mayúsculo pero en verdad es como una o con otra o dentro habéis entendido chicos los del equipo que no he dicho antes vale solo los seis calamaco yo caleb denis bon y que otro mas y gabriel gabriel si esto tiene que poner la o así así en una manera así como esta que la vais a encontrar aquí tac simbolo e l'ultimo y aquí segunda página dello simbolo tienes que poner la o como esta odio ha pasado algo de grave e perdido la di perfetto la che la che cosa ha fatto dod idodi 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 ostia e perdido la de e perdido la de e mi cerebro e perdido la de idodi e dove stai llamas off gemini dice no lo spero ok perfetto chicos grande e ora vamos non devi mettere al quadrato non devi mettere al quadrato maco io il quadrato lo metto perché mi piace a me se vuoi metterlo al quadrato togli lo spazio idodi anzi quasi quasi minchia rinizierei anche la live sai perché abbiamo rifatto sta cosa qui adesso già so che ci sarà qualcosa di nuovo perché perché si perché si ok idodi idodi io già sei che qui ecco qui mi buon quindi parliamo in discord che que hacen aquí en España una persona decímela bien una tontería entre personas y nada más creo que tiene más sentido el torneo que vamos a hacer del Femini porque son todas personas que vienen aquí es una cosa que nos vamos a proponer para el futuro que haremos nadie Igodi 1 o Igodi 2 chicos vamos como Igodi y ya está hay porque hay muchas había más personas de 6 solo es la única razón esto anche porque si tenemos que dividirnos tú te vas a llamar Paco Paco al posto de Igodi entiende tranquilo nadie se va a dividir y en el Femini todos los que queráis podréis jugar sin falta obviamente y lo vamos a hacer próximamente no vamos a tener que esperar mucho ¿qué hay más participación? ¿eh? ¿ma cómo? ¿no tiene no tiene el Discord? sí ¿no? 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 te lo repito lo estamos organizando una vez que yo tengo número para empezar a hacerlo lo haré y lo haré en manera misteria nadie dice yo quiero jugar con esto yo quiero jugar con esto y chicos ¿por qué yo estoy en el equipo 1 y vosotros tú dices en el equipo 2 al final el clan Igodi parece feo decirlo así ¿no? ¿no? es mío ¿entiende? entonces la primera persona que yo he entendido o he dicho voy a dividir entre personas que me gustan como juegan ¿entiende? y me gustaban esta que estaban presentes ahora y no las 12 personas que tú ves estas son las que me gustan un poquito más de las otras porque las otras son como yo ¿entiende? entonces yo me pongo me pongo en primera equipo por un motivo lógico así todo el mundo puede ver el partido de l equipo Igodi que juega en este torneo ¿entiende? yo no soy de equipo 1 ¿entiende? oh mio dio oh Igodi Black Igodi Black Igodi Black me he visto mi nombre y me ha dicho ¿ma esto cos es? y se las me están con el centro bella bellísimo bellísimo has entendido entonces es más posible que juegas más partidos tú que yo que hago de regía ¿entiendes? tú no te preocupes y si encontrás torneo que hacer me lo vas a decir y yo escribo a la persona yo quiero que los hijos van a jugar un poquito en cualquier lado así empiezan a conocernos ¿entiendes Víctor? ¿entiendes todos? espero que avesse entendido espero que avesse entendido ¿por qué? ¿por qué? estamos todos juntos entonces esta es un poquito la diferencia y basta oh Seba te fai la prima fuera y yo hago una reacción a Black a este punto ¿lo sabes? ¡Reacción! ¡Hola Nintendo! ¡Hola Nintendo! ¡Hola NMAD! we do a reaction sooo... 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 guys ¡Vay! 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 y yo esta comiendo chicos entonces empiecero esta reacción ¡Solo! 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 vamos a ver como juega nuestro nuevo amigo Igo de Black con un rulo va deciso yo cambiaré lenguaje como sabéis no me acostumbro a hablar bien ningún idioma entonces hablo todos y va el Primo Vic se muere eh... siempre tenéis eh... bien en mente que este jugador creo que es algo de oh 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 boom madre 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 ni dos eh ni dos lo hablaban eh estaban ahí grande Vic buen trabajo no sabemos quién es no sabemos quién es no no sabemos no idea no idea nunca 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 o ella nunca 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 hubo nunca hubo hablado con nosotros así que estamos curiosos de saber sobre este jugador que realmente nos sorprende positivamente wow es un gran splatter Vic te digo es mejor que te vas de ahí porque es mejor que te escapes oh solo un sniper solo un sniper can do claro ¿quién era? no lo so ¿la apri? no lo so no lo so no lo visto ¿qué es? no lo so es blanco es blanco ahí atención la técnica que uso anch'io and looking around really well to see what's happening para ver qué está pasando en el entorno base to base ahí está oh 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 chao gabri ah que está en su base oh oh ah buen sitio aquí no lo es sabi mamá cómo escapa 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 de los snipers no chicos 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 por favor qué locura qué partido y él el loli intenta mira los dos mira los dos wow están otra vez aquí eh yo no creo que he visto uh oh no sé muy bien las bombas sabía que no íbamos a morir si si obtiene la perca contra la bomba mira 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 la ha visto la la ha visto igual uno con una bomba y el otro directo con Rullo solo un cerino el nuestro grande Gabri lo para pero el partido ya se terminado chicos madre de Dios madre, madre mía, madre mía increíble lo que mis ojos han visto y por suerte que es un higodi we are lucky he is a higodi really really good match buen match y buen todo pero el mago siempre sopra y esto lo tengo que registrar wow wow ¿Esto es la tuña? ¿Esto es la tuña? ¿Dónde lo canso? ¿Dónde lo canso? chicos que partido Black, fantastico Wow Entonces No, no ¿Has sentido? Lo he devido a decir Entonces ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién tenemos aquí? ¿Sebastien? 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 ¿Te? ¿Reto? ¿Elarma? ¿Sebastien? ¿Chiara, Sve? Ma la mancanza di rispetto Non si toglie Non so come dire Non è una cosa Una persona lo fa una volta Lo fa al becente Questo è un detto È un detto che io ho sempre visto rispettare Nella vita odierna Perciò Ho sempre il mio dislike popolare Quindi già sappiamo che Vediamo, vediamo Cosa succede Igo di Black Diretto No Dime Dice 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 Si no puede participar con nosotros Ese domingo Que si puede participar con otro clan ¿Qué es eso? Que si puede jugar con otro clan en el torneo ¿No? En un torneo Pues que no será gente de otro clan O sea, habrá sido de otro clan Y que si puede jugar con otro clan en el torneo Arriba Bien Si puede participar con otro clan Este domingo Eh, Binia Puede Puede Cioè Lo que no quiero es que se cambia Que vamos cambiando el nombre Entiende así Util Yo quiero persona que Se tu me dices Biniam Que va buscando personas Que no están en el estado que ho puesto yo De nuestro clan Y quiere participar Te digo Si, Binia Puede hacerlo ¿Tú crees que podemos ampliar un tercer grupo? Si quieren hacerlo, lo pueden hacer Claro Pues hagamos las A ver Ahora que él decide Nosotros nos gustaría más esto, obviamente ¿Entiendes? Que igual lleguéis a 6 personas más Si se puede llegar a hacer el tercer Claro Grupo Igo di Binia, lo veo lógico Pregunta aquí o en Discord Si quieres ahora mismo Si hay 6 personas más Que estén dispuestos La mayoría son españoles Ahora sí Vale, vamos Black es muy pro Sí, muy pro, eh Ahora nuestro clan será muy popular Ahora nuestro clan será popular Sí, pero no nos ha hecho falta, eh, Black Para eso Yo solo espero que escriba alguna vez ¿Más seguro ha escrito? No sé si es en laube de Sweetrush No sé si es en laube de Sweetrush ¿Sabes cuántas veces hubo pensado que era laube de Sweetrush? No, pero No, pero Es demasiado fuerte. Gracias, Michael. Es muy lindo. Hola, primero, ¿no? Es muy fuerte. Me gustaría que te ha dado un like en todos los videos que has visto. Oh, gracias. ¿Cómo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué dices, Emilia? La pregunta es si había... Había que hacer, haber si colado. Sí, no, no. Pregunta, pregunta así. ¿Puedes hacer una pregunta trampa? No, no. Puedes preguntar. Sí. Claro. Se agradece que preguntes. Imagínate que nos encontramos aquí jugando en el torneo y dijimos, ¿este no es Biniam? Claro. No, mejor repito. Este es un torneo... Hay siete clans, chicos. Con nosotros lo habíamos hecho por... O sea, yo lo he hecho. Porque, repito... Hasta el final de los días, chicos... Si tenéis el nombre Igodi, un poquito más mando yo. Entonces parece feo decirlo. Yo no soy bueno, pero soy bueno organizando. Entonces... Vosotros jugáis y yo lo organizo. No hay problema. Acordáis que en el equipo de fútbol, el presidente casi nunca juega. Si los jugadores son buenos es porque el presidente ha decidido tenerlos, por ejemplo. De pagarlo. Yo creo en esto. Yo siempre he jugado con clanes, ¿eh? Y había meses donde no jugaba porque no estaba a la altura de mis compañeros. Y yo, con esto, decía, sí, son fuertes, ¿ma? Son más fuertes de ellos. Entonces, si quiero ganar yo también, hago un otro torneo con otros amigos. Así hacemos. Y nos llevamos en un torneo. En un torneo. A la semana. Ahora hacemos cuatro o cinco. Ay mira, te tengo que interrumpir porque... Hey, Frog Bill, I hope you're still here to hear that. First of all, I'm really sorry that you are the name that you're calling us for not differentiating even a Spanish from Europe and a Spanish from South America. But, never mind. You could just ask if we speak in English. I hope you never come back. Porque, realmente, esta gente maleducada. Veramente. Maleducati. ¿Qué es esto? Maleducati. Maleducati. E, además, stupidi, porque no saben que en un video hay una descripción para ver toda la información que necesitan para saber si te pueden entender o no en ese chat. ¿Dónde has escrito? No entiendo que soy mexicano. Y, además, insultando a los amigos mexicanos que están siempre escuchándonos por aquí. No te vayas por el culo, hijo de una Trump de mierda. ¿Qué parece que...? ¿Por qué tienen que ver aquí? Y encima dice que solo la gente en los Estados Unidos puede jugar. Maleducati. Dísele que su madre se la folla a un mexicano. Dísele, ¿verdad? No, no puedo decirle eso. Lo digo yo, que tengo misetas. Que parece que a mí que a estos americanos siempre se ponen así de mierda. Espero que no sea Black porque, si no, ya se puede ir así. Tal cual te digo de... ¿Quién sabe si Black es con Rush? O si es este, el que acabo de insultar de por vida. Oh, frate. Tu madre tiene un gran problema. El problema eres tú. ¿Y eso? El problema es Nicky en italianos. Esto sería customidad por hablarle en italiano. Que genial. Es estas razes de mierda. Chicos, yo odio el razzista. ¿En serio? ¿En serio? En serio. ah esto si odio la razzista en serio, en serio, en serio entonces vamos a ver un poquito si el video de Black ya ha salido ok Black tenemos Black Black oramento mamma mia esto Black eh esta mierda di persona chicos perdoname ma yo estoy comiendo eh entonces Facu un poquito afuera creo que era Facu de hecho verdad es vero es vero es vero es vero al final al final hacéis torneo no buena suerte gracias coach si leido algo por ahí en Discord creo no pero es un torneo así que no lo hemos organizado nosotros para el nuestro queda un poquito pero explícale como como queremos hacerlo mezclando todos si queremos hacerlo si queremos hacerlo entre comillas a voleo es decir queremos usar tipo la ruleta para asignar los equipos que sea totalmente aleatorio si ok no queremos nada de espera que tenemos aquí el equipo contrario está muy roto dice Caleb espera eh Sark ma Sark l'abbiamo hecho el video no ok Madness Sark no no l'abbiamo hecho el video no Sark 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 si no oh non vedo lì scritto Sark ok ok Sark ce l'ha che abbiamo fatto questo forse è mio sai quale questo ancora qua lo prendo no mi sa di si che sono andato molto lento io no io ho ancora di più ma vai prendi c'è un'altra io già aspettando lì no no allora Loli loli quando veniremos contro clanes con Black i clans solo dirán oh yes visto hehehehe quanta fama pero sabe que problema the problem is if Black don't speak with us we cannot organize nothing with Black so I hope he or she contact me in discord really fast so we can we can organize he 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 ¿sabes? no lo so pero se el frog se le va a andar a fanculo a él yo soy de 92 niveles de mierda porque lo razzista aquí no son bienvenidos espero que no sea no creo, pero bueno, a ver el mejor que no sea por él porque si me voy a enterar lo borro también de la persona que conozco capito a ver, yo es que piensas que personas que entran así en los chats es porque ya quieren entrar para joder porque si vas allí con la mentalidad de hacer una amistad si te olvidas, no entras así no, no creo que sea teorías de pedo cosa entonces ¿sabes? ¿sabes? aquí maldito la cláns aquí mensajes se hola hola Caleb Calamaco Gabriel Caleb Calamaco Gabriel Gabriel, pero no es Gabriel ¿es ha ido? ¿es ha ido? ¿es ha ido? no son papitas Facundo a ver si hasta el final del vídeo adivinas que ha sido ¿cosa? estamos comiendo papitas no 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 yo creo que son patatas espero yo basta ok ah perdón me equivocaba a ver a ver a ver black please black chat with us talk with us por favor hablas conmigo no no lo so lo so lo so oh che è? vedi io quando 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 stream con restream arriva il giapponese no che Doritos Doritos son buenos eh però noi stiamo comiendo Doritos che Doritos che Doritos è vero anch'io l'ho pensato che black è l'ex Julitendo hm perché non scrive o sweet rush questo non lo so si pedro sta raccomendando che la gente se valla a youtube gaming che se vè mejor che se vè nace dei sin luck ah hello Japanese friend hello non so se ce l'abbiamo tre amici questa eh ma non c'era quella che ti ha appena aggiunto? no frog di merda neanche lo conoscevamo già no no credimi che black una volta ha scritto sono sicuro sono sicurissimo però boh ma tipo hai o hai mantenuto la conversazione? ho scritto oh che buon ciao hola hola ciao Dibon Caleb l'ha sbrattato ehi Dibon ciao ehi Dibon ciao al japan friend perché è nuova dire Dibon cosa del del torneo è Dibon domenica domenica c'è un torneo che hanno organizzato e noi ci siamo abbiamo chiesto di giocare con loro e adesso abbiamo due team due squadre di igodi perché eravamo più di sei e boh tu sei in squadra dei igodi basta evitiamo di dire igodi e deve guardare una sezione sul torneo e basta volevo solo dire di quelli che hanno una no non siamo divisi no è lo stesso ok sono bambini però vale scusatemi si pensano subito che li stiamo dividendo ma era solo ho già spiegato che era ok ho capito perché sennò sembra che vale vale scusate non vedete come sono fatti tutti quanti che cosa si vince non lo so se vuoi vivo o di gomma non conosco la password credo che il codice era 1 1 1 1 1 1 1 1 2 non lo so 2? ok pensavo era 1 ok ok allora il codice 1 1 1 1 2 ah si Nintendo te l'ha tradotto ah ha già fatto lui? ah thanks Nintendo e chi va Nintendo? io pensavo che tu stessi chiesto e allora io ho pensato che? schine eeeh 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 tipo non devi non devi non c'è bisogno già di voler entrare cosa si vince? un sorriso un sorriso e lo sputarsi in bocca a mi ee Jaime me encantan las duales non se por que eeeh que de que es hoy? eeeh 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 oh Loli vuoi un video? che vi- eeeh eeeh Loli chiede che ti ha un video? cosa ha scritto l'amico cinese? giapponese? mmmm 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 no non mi che morire Loli oh Tibon apri il discord che mi faccio un culo così per mantenere quel discord attivo vai nella sezione torneo eeeh poi dopo di che eeeh clicchi di messaggi fissati e dice tutto ah vale Pedro che dice Loli? che quiere ser popular che le hagas un video dai dai eeeh e trabalh eeeh 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 No, esto es Sark, esto es Black, ¡ah! Eccolo quién es, el Loli, ¡olé! El primero, ¡Maco! ¡Viva! ¡Giú! Conta Calep, ¡ah! Eh, Calep es un poco más duro, ¡ah sí, no, Calep es, yo había visto Calep! ¿Me dices que Calep es un poco más duro? Sí, sí, ahí va, ¡ahí va! Que me lo te da siempre todos. Es un mazucarp, entonces, un pez dorado, un pez dorado, entonces creo que este ¡Oh, Sergio, está ahí! ¡Hola! ¡¡Cómo! ¡Vien para, eh! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ahí, sí! ¡Eccolo! ¡Al final sí! ¡Eh! A ganada del sorteo, Loli, este sorteo de Navidad, Tomate es esta Granada de Granita. La Granada de Granita? Vale! ¡Oh, sí, sí, está ahí! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! parece que ha comido del chile tan tan veloz no notas? parece que la nube chimica y nada puede hacer contra la nube chimica quán 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 ha ¿a qué seas este hombre no? ¡Ay ay ay cuántos hay ahí! ¿Cuántos hay ahí? demasiado en el centro y entonces? ¡Muñ Chget tú! ¡Ah! ¡Lo le va, ¿eh! ¡Lo le va! ¡A nivel altísimo! ¡Pero siempre presente! ¡Ah! Loli es más fedele Loli que yo. Y de paso es Platamaco, a medio distancia de campo, y ahí viene Caleb de arriba. No sé cómo se han distanciado en un momento. Y sabe usar también el láser. Genial. No. Yo digo no porque... Pero han matado uno, ¿no? Tenemos tibón aquí, entonces tengo que decir no. No. Te lo juro. No. Quedan todavía dos minutos y medio del juego. Claro. Se dice que Loli no es un buffo. Esto es lo que dice la persona. Él no es un buffo. ¡Buffo! Es solo una grande... ¿Qué fruta? Chirimoya. Chirimoya. Dale, dale. Mira, muerto, muerto. Elman. También sabemos que Loli es muy estiloso en el juego. Claro. Le gusta mucho cuidarse. Espera, espera. Loli, Loli. Loli, un segundo. Puede apartarte un segundo, Loli. Y nos hace ver un segundo cómo te has vestido, por favor. Apártate. Vas en un lugar tranquilo, Loli. ¡Vas! ¡Vas! ¡Vas un segundo! En un lugar tranquilo. Mira. ¡Guau! ¿Eh? ¡Qué estilo! ¡Qué estilo! Y vámonos. Y de paso, a proteger el pachucado. ¡Venga! ¡Que te voy a dejar! Caleb ha aprovechado la situación. Y hasta ahí te hemos visto. ¡Bellísimo! ¡Bellísimo! ¡Rocchera! ¡Claro! ¡Eva! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! 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 No, 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 no. ¡Grande! Bueno, chicos. En serio. Vic, perfecto. Territorial. Ha sido... Sí, ha sido muy territorial en este segundo. ¿Se te lo ves? ¡Eli! ¿Dónde va? ¡Uh! ¡Kaleb! Aquí yo he escuchado ruido, solo que hacía... ¡Shh! ¡El va a tocar! Un ruido... ¡El va a tocar! ¡El va a tocar! ¡Claro! ¡Esta porque... ¿Entonces no hay para así? Ha sido... ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¿Pero qué? ¿Dónde va? ¡No! ¡No! ¡Tiene que... ¡Le ha robado! ¡Eh! Yo creo que ha mangiado demasiado... ¡Si ha comido demasiado cerimoria! Entonces ha sido un poquito menos... ...veloce de un compañero que... ...ha ido directo... ...a jugar el... ...el bazookarp! ¡Claro! Y grande, grande chicos... ...grande Loli... ...buena prestación! ¡Muy bueno! ¡Como siempre! A ver... ¿Qué ha pasado por aquí en nuestra ausencia? Bueno, bueno, bueno... Vamos a ver... ...lo que ha pasado aquí... ¡Bravo! ¡Hola, amigo japonés! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué es el streaming yo? Una plataforma... ...para hacer streaming? ¡Eh! ¡Scoche! 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 ¡Mettale la cena a casa! El problema... ...está usando... ...un browser... ...que no le gusta... ...este error te lo da solo con... ...con algo... ...no me acuerdo... ...no te lo... ...no te lo... ...je... ...fai partire... ...no te lo... ...no yo... ...no te lo... ...no me acuerdo... ...no te lo... ...no te lo... Ah, Laura, hallo Laura. Schön dich hier wiederzuhaben. Geht's dir gut? Sind gerade am Abendessen. Ah. So zwischendurch. Bueno. En tu y no se ve. No se. Y ahora vamos a ver. Se no hay Twitch esto, va o no? Ay, no he leído el comentario de Facundo, perdona. Facundo, la próxima. Dunque, questo es el mío segundo account. Chi? Andy, Andy. Allora. Que bueno, esta es la de Gabriel. Gabriel, bienvenido de vuelta. Que ya os hagan, chau, ya está aquí otra vez jugando. Hmm. Ay, Facundo, perdona. Ya dos veces me has escrito. No, Laura, esta es la de Gabriel. No, Laura, estamos empezando todavía un poco después. Es correcto, casi dos horas. No problemo, pero es que me hace menos una hora. porque normalmente me gusta como había dicho a ver que no por ahí ma yo veo me parece si si está cargando ok timón perfetto perfetto domani parliamo tanto dobbiamo dobbiamo solamente fare l'iscrizione cioè ah kareb coño l'iscrizione como donde sea chissà se la vi dice ancora dubito a mezzanotte torni cosa e quindi questa notte torni ring a mezzanotte torni a me pro se unita adesso aquí no está jugando no así hay mc al club di disco ah no yo lo he puesto a ver scroll scroll ah que delimino mezzanotte torni a me pro ok guada en italiano diríamos esto. Vabbé, también nosotros somos de Barcellona, tú hablás también italiano. Sí, sí Gabriel, luego regresamos, chicos, la siguiente round vamos a empezar. Mira cómo pinta por ahí. Cuidado que viene Laura por ahí. No, está lejos aún. Entre Loli y Caleb ha habido un enfrentamiento. A ver, míralos ahí bailando. Ah, explota Caleb, pero Jaime explota Loli. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh... Caleb. Caleb, Caleb. ¡Caleb, Caleb! ¡Caleb, Caleb! ¡Caleb, abril! ¡Yo ya no tengo chat, yo no puedo responder! ¡Ah! ¡Ok! ¡Odio, Mr. Flem es al vivo! ¡Oooh! ¡Caleb! ¡Caleb, potevi mi enviarlo, ¡Caleb, yo envío el question... ¿Cómo se llama? El... ¿Cómo se llama ese? ¡La solicitud! ¡Yo envío la solicitud y tú habla con los chicos del server! ¿Vale? ¡Ah! ¡Ello necesita del código de switch! todos los codices de la Switch ¿De qué se sirve? ¿De qué? ¿De qué? ¿De todo el equipo? ¿De todos los que están jugando en el torno? ¿Migui? ¿Kadeb? ¿Kaley? ¿Que de los tres seguintes? ¿No? ¿El tu equipo? Pero, ¿esculpe, ¿Kadeb? ¿Kadeb? ¿Necesitamos también del Discord de Denise? ¿No sé qué comes me rindo, por favor? ¿No sé qué comes me rindo, por favor? ¿Mete... ah, perdón ¿Debo iniciar? ¿Debo empezar? ¿Por qué? Ah... 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 Vale, a ver... Dico a tutti i ragazzi italiani, quando guardate le canzoni dirette Lamborghini, non diventare ciechi. Entonces ya está el video entonces de Loli Dai ragazzi Black e Julie Tendo Facciamo en serie Si E no lo so No parlo en chat Julie Tendo yo no he visto Se c'è ancora Nella lista amice Ehi ciao Bone se va Oh Bone Ma parliamo en más tarde E' buen Oddio ma Black Non è E' cinese Black Oh mio Dio Black è cinese Giapponese Giapponese Cioè Siete 105 ore Stato una giocata Adesso capisco tutto ma Ma veramente Ma scusa ma Ma dov'è Julie Tendo Vai qui Ok E' giapponese C'è cosa Io non lo so Muntato Perché lo scrivi io Vai Scari Lo tiene al video tu Tiene al video Scari Scari facu Facu Scari Tenese il video Los dos Black C'è chi chan C'è chi chan Va bene Facu non mi rispondi Scari 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 Place E quindi E quindi Dedi che Scari La prossima Le facciamo Il video Ok Scari Il prossimo Bistu Tran Populare Così giusto Populare Si La frase Si Perfetto Perfetto Quando juguamo Il domingo Hai che ira Hablando Por Discord Non lo so Un secondo Che devo Devo impostare Le cose Per registrare Un secondo Hello Candy La geek Ok Bien 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 Tu Record The video We start To record The video So We cannot Chat For a while Non me borren Please A che te Refieres Dopo che non ho Tendido Donde Tendiamo Che borrarte Facundo Me intento Como se va Candy Muy bien Hay que usar Uniforme En el clan El domingo Lo veo No lo veo Factible Sabes Porque Gente Hay gente Que no lo va a tener Y No les va a dar Tiempo Comprarlo todo Hasta el domingo Basta 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 Entonces Ahora Vamos a ver Un amigo No es un amigo Solo Son 15 Amigo In uno Se llama Como se llama Scray Scray Place Facu Yo no creo Que es posible Jugar juntos Sabes No 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 Míralo Madre di Ahora va, ahora va Ahora va otra vez Bien, ahí apretando Sí, 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 ahora pinta, ahora pinta Sí, ahora se ha conectado, parece Wow, me ha dado un asusto Sí, 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 va, va Ha hecho el test de color Claro Ah, qué guapo, mira Su calle se ha hecho Vale, vale, vale Contra Sark Sark, gran tiro Oh yeah, casi se cae Creo que el chico estaba jugando un poquito L'eco del router Ha visto que no estaba pintando Y se ha cercado un poquito Y Loli, Loli da Lili, Loli, Lili, Lú Y hago 15 Parto otra vez Reto por reto Y va En Italia se dice Reto por reto Mano, es lo que tú estás pensando en este momento Y te ríes En esta manera Drito por drito En italiano Reto por recto Entiendo Y va Y va Yo creo que Paco cuando necesita del amigo lag Empieza a correr lejos del modem Así puede disfrutar Claro La super que el lag Si pasa algo que no le gusta Si pone lejos del router Y anda Hay un montón de personas Uuuuh Había muerto el tío No, no Yo veía los pies Claro Había muerto Un segundo más Habría muerto Habría muerto Bueno Muy bien Wow Qué colorido todo Es de que decías Soldi Eh vale Ahí están los resultados Bueno No ha dado Para A ver A ver A ver ¿Quién vamos a ver? ¿Quién vamos a ver? ¿Quién vamos a ver? Vamos a ver A ¿Cómo se llama el tío amigo? La La alemana Scrae 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 Come on ¿Quién vamos a ver? ¿Quién vamos a ver? ¿Quién vamos a ver? ¿Quién? ¿Quién vamos a ver? No sé si lo que se llama Como una hora Como una hora Como un rum Se llama Perfecto Wow Que colorido Con un sniper ¿Sí? Él Está pintando chicos Con un sniper Con un sniper Él se ha pintado con un sniper No Pero 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 Muy bien Interesante Ha matado Eva Eva Detallista Fíjate tú Y Laura Es la primera vez en mi vida Que un sniper Pinta ¿Verdad? Pinta ¿Verdad? Pinta Sí, pero no es muy buena la cosa Porque mira Un minuto y 37 segundos Ya Y ha totalizado un total de 375 Ya Entonces ya tenía que ser Los snipers no son necesarios para pintar Pero tenía que estar un poquito más elevado Si con una otra arma pintar más No, Black Lo sabía Lo sabía, lo sabía No, una minuto y un cuarto Ahora Ahora Lo sabía Lo sabía No, 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 no No E nel frattempo Oh Wow, Gabri Scry No Guarda, guarda Laura Oh, Laura Guarda Laura Und? Dali Oh Non si mosse nunca Black Che rimanga Y va Good match Wow Es feeling Te digo Su base Él nos ha movido de ahí Y su base es toda pintada Si, si, si Entonces ya el 20% lo tiene ahí Él nos ha encontrado en el parte de la base 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 Y por eso Es todo rosa Y por eso Es una buena obra Eh, va Eh, va Eh, we do a new, no? No, new match, no? Jaime, ma Jaime lo tenevamo? Sí Eh, ¿qué ha pasado? Eh, ¿qué ha pasado? Nadie, ¿verdad? Jaime, ¿qué? Nadie, ¿qué? A ver No Vale, una me la cuoco yo también No, no Eh, ¿cómo se escrive el tipo? Mmm, ¿qué? ¿Más se n'estó? ¿Más se n'estó? ¿Dónde es Black? Ah, ¿qué hay? ¿Más se n'estó? ¿Más se n'estó? No, ¿no? Gabi, al menos lo hace la partida anch'io ¿Cómo se llamaba, scusa? ¿Más se n'estó? ¿Scray? ¿Ger? ¿Scray? ¿Place? ¿Sicomo puede ser que no te aprendes este nombre? ¿No? ¿Pero qué es Scray? ¿Qué cazzo? Cioè, ¿scary? ¿Scary? ¿Cosa vuol dire Scray? No, lo veo seguro Eh ¿Forsi ha sbagliato a scrivere? ¿Scray? ¿Poi? No, ¿por qué me dice como se pronuncia? ¿Pero? ¿Cómo se siente que es Scray? ¿Place? 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 ¡Como play, tío! ¡Como jugar! ¿Qué te parece? Madre mía, te haces el tonto, ¿no? ¿O te haces la maestra tú? 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 Pregunta, ¿eh? Pregunta entre hombre y mujer ¿Tú me dices? Si te haces el tonto, yo te digo ¿O te haces tu la maestra? Pues me hago yo la maestra ¿Ves? Pregunta, ¿no? 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 ¿Adri? ¿Funziona? ¿Adri? ¿Funziona? Ah, sí, lo sto vedendo almeno E' al completo E' al completo, raga Facciamo la petizione a Splatoon e diciamo che vogliamo giocare in 12 persone Che ya esta, quattro personas son demasiado pocas No, no nos estamos calificando Comentamos según nosotros Si nos gusta, si juega Si nos ha sorprendido algo Si hemos descubierto una cosa nueva Si lleva mucho tiempo con nosotros La persona, cosas así Me interesa descubrir solo la técnica nueva De la persona Anche porque todos ven como yo juego Acuérdate siempre que yo la live la hago Con mi directo encendido Ellos tienen ni dos segundos de retraso Entonces pueden ver yo donde voy Pueden saber yo donde estoy Si yo pongo 15 segundos de retraso La cosa cambia Puede ser que hago como hacen todos los youtubers Que se ponen 10 segundos de retraso Porque tanto Si no tú eres lo que siempre está de target A veces es que te encuentran dos o tres personas Y dices ¿Qué hacen estos aquí? Cien tres personas Todos los tres tenían que estar en esta esquina ¿No? Entonces El tren me encanta El primer partido que hago Claro, Víctor ¿El qué? Que mirar al directo Oh, mira el partido que está muy bien también ¿El qué? Que está del espectador Oh A mí me gusta ser espectador Con el ser espectador pero de De No aquí Cienes que me puedo mover Como espectador Me gusta mucho Te puedo mover, puedo ir ahí De uno y el otro Sí, sí, Víctor Lo he leído Pero no leemos todos los mensajes Como puedes ver Porque es que es demasiado Si no Aquí No venimos tanto a chatear En verdad Venimos a jugar Y luego El chat es un problema Sí, porque os queremos hacer caso Pero no queremos Que estéis Vosotros también Tan pendientes del chat Porque también queremos que os limitéis más a jugar ¿No? Pero pero Celeste Ahora tú Cuanto más respondemos Más nos escribís Esa es la ley Tienes que encender la switch ¿Más qué ha pasado? Tienes que encender la switch ¿Qué ha pasado? Ah, ok Casi casi encendemos la switch De gesto también Chicos Y nos dividimos un poquito ¿Chao Mauiú ¿Crees tú? ¿O ahora dices tú? ¿Halo? Oh, c'era bello Oh, c'era bello Oh, c'era Mari Entriamo Corre No, Munchi Cazzo, Munchi Munchi Se n'è andato all'ultimo Uno Dos Tres Uno Dos Tres Munchi Munchi Ich fíndi schon Ja, Laura Das gleiche Denk ich auch ¿Por qué? ¿Por qué? Se un tonto Se un tonto De culo Oh, eras irregulares Es claro Uno se ha ido Oh Yo calculo dos Claro Handicap Match Bueno Bueno, Black cuenta como dos Ya por los niveles Si lo divides es un 45 Hoy sale nueva arma ¿Quién lo dice? Haz papá, sí Claro Oh, Dios Handicap Match No sé por qué No sé por qué Ah, Michele le ha fatto uscire Tu parla a mí Parlo anch'io en español Dai, Andri Provarci Ja, esperamos que Black 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 Chicos Todos Copiáis esta frase Chicos Todos Con esta frase Chicos Chicos Stop un segundo Ponéis Mi frase Mi frase Por favor Por favor ¿En serio? ¿En serio? Sí, Black Tiene que leer Este mensaje Este mensaje para Black Porque Black Es japonés Es una japonés Lo vuelvo a pegar Lo vuelvo a pegar ¿Qué? Eso Si quiere Poner esto también Ah, lo he escrito con el tuyo Jaime, otra vez Black Ok Gabriel al final habla en español Porque Es muy español ¿Quién? Andri Andri Sebastián ¿Por qué? Dice que ahora está hablando En español Gabriel ¿Cómo estás? Le dice Oh chicos Estaba jugando yo Cogno Perdonad Yo he empezado a comer Lo he dejado todo ahí Tengo vida yo también Tengo que comer Tengo que beber Meal Y toda la función Y toda la función Normal de la persona Normal Y vitales Vámonos 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 flamingos Equity Tengo de verlo Vámonos Vámonos Da chi era? Ok Hasta luego Nuevo room Chicos Nuevo Ya pero vi Verstehs nicht mal Esa es una cosa temporal Que va a ser hasta el domingo Lo de la O Es por un torneo Che hay Yo este móvil Coco va el giro Te ammazzo Chicos Si vogliamo matar la mascota Buono Vise Yo te quiero ¿Sabes? Pero Klau juega Klau no está en el torneo Es bueno Entonces Es mejor que no la pone así Pero si tiene que ponerla La ponga Ah si es así Es solo para nada Para diferenciar Quien era de uno y el otro ¿Qué está pasando ya? Pero mejor esta batería No dura ni dos minutos Ya ¿Por qué? Loli no Coco Uno más Uno más Chicos Pobre Klau No te quería traumar Ya verás todo donde András todo el domingo El maestro ¿ thirty Fai partire con el jugo ¿Tú? ¿Tú? Ya ¿Aquí? ¿Aquí? ¿No son pocas? Ocho Mi piacerebbe, porque he pagado 300 euros la Switch o más, 50 euros de... Son todos iguales, lo voy a hacer a casualidad. Mira, toca el blanco otra vez. Bueno, pues, toca el blanco. Ahora, estuda, pero tolí el coso. ¿Quién? Parla, entonces. ¿Quién? ¿Quién, Gabriel? Un segundo. Sark, tolí Sark, que te juegas aquí en este segundo. Una partida solo, porque todos deben esperar una partida. Una decisión de hacer más de tres minutos. No te tolí la vida. No ammazzamos a nadie en este club. No, tú no, justamente tú no. Porque no sabíamos si querían hacer... Pero al menos se puede volar con cualquier otra equipo. Pero si puede? Hay siempre gente que dice... Ah, yo no, al menos me lo hacen jugar. Si escriban con Claudio. Hay dos o tres personas que quieren jugar. Sí, chicos, quien vea que no está en la lista de los participantes del torneo, pero quiera jugar. Que lleguen a seis jugadores y se hace el equipo. Ya hay dos o tres sí que quieren hacer jugar. Guarda que equipo. Vale, Caleb, Paulín. Wow. ¿Qué? 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 Eh... Mira, una cuenta. Eh... En breve. Porque ella no estaba. Entonces explícale. Eh... El torneo que hacemos entre nosotros, Igodi, también hay. Eh... El torneo entra clan. Si ella va encontrando un torneo bueno, participamos todos, tío. Muchas gracias. Lo dije en el Discord, pero puede que... Ah, vale. No, no, Claudio, Claudio. Es lo que te... Es que es un poco, a ver, no lo hemos hecho igual tan... No lo hemos explicado quizá tan bien. Pero la cuestión es que hay un torneo no organizado por Igodi, sino que nosotros solo participamos, que es el domingo, para los cuales los equipos ya han sido elegidos. Porque son siete equipos, ¿entiendes? Dos son nuestros. No podemos participar en un concurso donde hay seis personas, seis equipos, y yo voy con cuatro equipos míos. Entonces seguro lo voy a ganar yo. Yo voy a ganar mi equipo. Ellos es mejor que encuentran un otro, un otro torneo, eh, se empieza a hacer un otro torneo también. Ah, esto no lo había entendido yo, así. Coño. Más torneos vamos a hacer con el nombre Igodi adelante. Más la gente. Pero es que tú, como lo has dicho antes, hacemos un tercer equipo para este concurso. Si se puede sí, si se mueve sí, pero yo no creo que dentro esta noche se van organizando. Y nosotros son tres días que empezamos a preguntar por el torneo, por el torneo. Entonces por eso digo, si se organizan bien, si no tenemos nuestro torneo. Lo vamos a hacer entre nosotros. No, son solo siete clanes para Teche, pero... Ahora tengo más clanes yo hechos. Si volvemos a hacer un torneo para divertirnos. Vamos a hacer un torneo, André. Seguramente sí tenemos online tutti. Sí, André. Più o menos sí. Vale. Esa es la actitud, Clau. No, pero Clau va así tan pequeño. Te repito que están jugando 6 por 36 personas en este torneo, parece. Sin nuestro equipo están jugando 36 personas. Si yo voy ahora, en la sección de Discord, donde habíamos puesto el torneo, somos más personas nosotros, creo. Mira, voy a contar. Voy a contar. Entonces. Mira, a ver. Ok. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Quatorce. Quince. Dieciséis. No. Dieciséis personas somos. Ah. Ya podemos hacer un torneo de cuatro clanes a cuatro. Si quieren hacerlo. Domingo por la tarde, por ejemplo. Después del torneo, del otro torneo, hacemos un torneo nosotros. Claro. Pues si. Claro. Yo conozco... Perlui. Ah. Yo conozco personas de otros clanes que participan en este torneo y son bastante buenas. ¿Qué lo dice? Caleb. Caleb. Bueno, pero son pocos. Igualmente. No cambia que son... Yo no digo que estamos jugando con personas que juegan mal. O digo que estamos jugando en un torneo, entre comillas, donde hay treinta y pico personas y nada más. Entonces no es un torneo. No estamos haciendo el torneo de Multiplayer.es, ¿entiendes? No estamos haciendo un torneo donde hay mil clanes que se enfrentan. Son seis clanes solo que se enfrentan. Es nada. Tú lo sabes mejor que yo, creo. Es un torneo que se hace en un día. Yo estaba acostumbrado en un torneo que necesitamos de meses por hacerlos. Esos son torneos. Los más muertos. ... ... ... ahora que tenemos nuestro Blacky y Giacomo su hermano Black ¿Qué dice un comentario por favor? Sí, nosotros intentamos hacerlo en directo pero no es un canal pero es un server de Discord por eso te digo no lo sé, no lo sé Clavar es por hacer algo porque hay siempre Caleb que me pregunta de este torneo, torneo entonces ahora vamos al torneo más de los otros pero domingo mismo puede ser que vamos a hacer el torneo nosotros también porque me da la gana ¿Se entiende? no sé wow ¿Viste? yo le una sigaretta no chicos no es verdad lo que te digo acordáis que el fumo mata el humo mata ¿Has tenido parentes familiares que han muerto por tonterías sí? y yo soy un... ¿Cómo se dice? no, no, no más feo un gilipoía ¿Cómo se dice? gilipoías ¿Eh? gilipoías soy un gilipoía que fumo chicos no se tiene que fumar nunca pero yo ormai estoy jodido entonces fumo fumo no yo con... ah vale vale no me había dicho como ha escrito nuestro amigo hola hola Lucas hola Lucas bien bien ¿Quién se ha ido? ¿Caleb? ¿Caleb te fuiste? ¿Caleb? 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 terminas de jugar por ahora pero si quieres perfecto perfecto Gabri no wow sois niveles muy altos no no es de verdad hay muchas personas aquí que no tienen nivel si bienvenido Lucas tienes platún me agregas que hace te has suscrito sobre el canal me has dado el like si a mi me suena ah me has escrito ahora de nuevo bienvenido bienvenido si hola de parte mía también Lucas necesitamos uno más chicos uno más ¿Caleb? se ha ido así brutal ¿eh? me has dejado como tontos aquí ¿eh? parecía salvavidas ya sé entonces lo que se ha puesto lo que se puso el otro día que dije yo que va a estar salvavidas por la vida wow Lucas no tiene switch coño wow esto son malas noticias vale vale ningún problema porque hay personas cerca esperábamos 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 sí vale Laura sí tienes que esperar un poco esperábamos sí sí es la misma cosa que he pensado yo también lo leí es un malato en el güey vale es igual de para vos chicos esto no lo voy a hacer nunca en mi vida pero lo haré yo también porque quiero sentirme joven entonces para ser joven y versátil yo también no Annual x más soy así como ddd me pongo tre ellos y ahora todo a esto mira lo no crees que soy manco me estoy empezando a plantear de cara el poquito dice que soy manco que es manco que es manco ya manco es mal lo que yo yo si manca no son como ha preguntado no eres tú que eres manco son 10 10 personas de los que son demasiado fuerte yo te digo que si tú vas a jugar solo sin nadie no te encuentras así tan mal seguro que te pasa lo mismo que a mí que cuando la amistosa dices guau gano casi todos mató un montón no sé qué gracias con los hijos dices soy muy malísimo pero que tú no te preocupes que siempre tiene un equipo que juega contigo y no somos nadie por jugar yo solo tienes que dejar de jugar es todo lo contrario tienes que hacer jugar más para coger más fluidez como todo y cambiar arma sí pero la tuya la tuya no tiene que buscar armas que no te no te parten a que juega con rodillo es que dice que si se quita su dinamo rodillo no sabe jugar estos entonces porque te has acostumbrado nosotros al principio mira mira los primeros lives hemos jugado como dos semanas solo con el marker hasta que hemos dicho dos semanas o tres tres o sea toda nuestra vida vale hasta el final con el marker hasta que la gente nos decía cambia de arma cambia de arma y estamos empezando a usar otras armas y si al principio cuesta pero luego cuando empiezas a saber usar vale la pena y acuerda siempre que aquí hay personas fuertes entonces no te puedes paragonar con nadie tienes que pensar que tu equipo tiene que aprender que aprender cómo juegan tus amigos aquí admiramos yo por esto hago los vídeos chicos también yo hago los vídeos porque tenéis que mirar cómo juega uno el otro el otro así claro los vídeos son una ayuda enorme para mí yo lo veo así como se mueven como se giran los los caminos que eligen un poco no sé todo un montón de cosas ah lo has escrito con mi account el xd sí sí lo he hecho el joven con tu account y ahora me he hecho yo la joven Viniam hola bienvenido de nuevo hola pero como me ha matado estoy empezando a usar las barredoras y el devastador claro son todo cosas que no disparan son todo clave no me acuerdo qué clave compuesto pero como que no haces pero 15 kills ya es una genial que que más quieres habla como si hiciera dos kills y asper también hace mucho bueno brava brava sana bien hecho hola Star oh my god oh my god we were thinking where is Igor Star oh my god what was the code? does anyone remember the code? chicos, alguien se acuerda del código 5555 creo ah, si, si? esto no ha sido hace dos horas no, con 6 ah, no, 55555555 si, gracias Jaime si ah, vale, bueno, pues 5 no, 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 no que ha pasado? chau baby, chau de nuevo nada que premio que tiene dinero por el premio anzi, si queréis donar algo da comer mi nevera está vacía el envío en España lo haré yo si ponéis más de 20 kilos da comer entra pasta chorizo arroz cosa así dice que a Laura en su caso el stream le laga se le coelga a veces dice eh, pero también tiene que comprender que hay un poquito de personas si se bacca la calidad ok, Laura, ¿qué puede ser? 20 kilos de arroz no hay problema créme el día de hoy aceto todo y van a ganar y donde hay el doc hay la bontá mira, Black, Doc y Ana a ganar el mundo doc último 1-1 o hecho porque vosotros me hacéis hablar yo tengo que pensar en la chat a esta a la otra y después hago figura del mierda de esta manera ¿eh? ¿sois contento? gracias no, pero es verdad te acuerdas oh, Star Star we make a video of you Star, Star yeah I was saying Star Igor y Star we were thinking about you because yeah, yeah, yeah we don't have your video your video member presentation Benjamin, sí, ¿verro? sí perfecto manca solo Star Star aquí, ¿verro? de qua, sí perfecto eh, creo que decale a fuera Black you are vediamo se Black legge ¿y quién organizó el torneo? no lo sé un grupo un server, ¿no? seguramente un server de Discord un server de Discord pero son seis personas no sé club son seis clanes muy pequeño yo no sé ni cuál es el Dinamo Rodillo siempre está bien también especializarse en armas diferentes así no eres tan predecible eh, Loli yo al marker casi no se lo veo a nadie eh creo que lo ven como pasado de moda perfecto eh quizás se debe a Star we made make a video exacto mira lo que dice Loli es todo lo que tienes que hacer es todo lo que tienes que hacer es un poco si no con lo de ser popular eh, Loli pero chico ahora empezamos a hacer el vamos a grabar el match el partido vamos a grabar el partido ¿está aún? ¿eh? ¿está aún? ¿quién? ah, sabemos que tienes en inglés Star ¿está aún escuchando? ¿está aún escuchando, ¿verdad? ¿está aún escuchando? ¿está aún escuchando en español, no? ok no, no Star Star we will make the video yeah sorry we were talking to you in Spanish all the time we were gonna record your match because we need the video for the member presentation of Igory you're one of the missing people ok Sark pero Sark también tiene, ¿no? Sark lo tiene nos falta Fox vamos, ¿eh? oh, ya está stop, stop ¿qué es lo que hacemos? tranquilo e vámonos ¿dónde vamos? vamos a ver a Igody Star reaction e es un cecchino francotirador ¿está en inglés? es un sniper ahí está oh, y ya está el hilo hoy 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 first shot protect black go down yeah black go down yeah, ya ahí está protecting hoy hoy protect his base chicos chicos Chicos, este francotirador también da muchas, muchas, muchas ganas. ¡Wow! Y ahora lo activa. ¡Wow! ¡Wow! Él tiene un ojo real para encontrar a la gente en la mapa. Él tiene un buen ojo para encontrar a la gente en la mapa. Ah, sí, sí, sí. Él sabe muy bien dónde van. Él sabe muy bien dónde la persona aparece. Oh, dos snipers. Dos snipers, sí. ¡Oh, oh, oh, oh! Eso es interesante. ¡Wow, qué tecnica! Está llegando uno de atrás. ¡Eccolo! ¡Wow, Star! Sí, una verdadera técnica muy buena. ¡Boom! ¡Beautista! ¡Boom! Esto es lo que queremos ver. Mira la mía, mía. Este dice, yo tengo mi ruolo. Sí, sí. ¡Eco, eco! ¿No sabe qué viene, eh? Mira, ahora esperarás, seguro que el tío no sabía. Sí, y ya está. ¡Boom, perfecto! Esplatado. ¿No lo ha visto a la derecha? ¡Right, right! En la posición correcta. ¡Posición! ¡Uuuuuh! Esplatado por el otro sniper del equipo opuesto. ¡Uff! ¡Splazado por el sniper opuesto! ¡Splazado por el sniper! ¡Yup! oh and splat it again non stop splatting here with star 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 me gustaría jugar con el francotirador como juega esta persona te lo prometo que me he's saying I would really love to be able to play with the sniper as this person does boom vamos a ser el clan mejor del mundo solo los japoneses van a matar only japanese people are gonna kill us because we are going to be the best clan ever pero tenemos que reunir también one second missing only tenemos que reunir también japonés we also want japanese people in our matches vamos a ver no result what how is this even possible round perfecto perfect round for you best star 10 10 2 yeah wow wow jolines eh what a match really you are very versatile you are not just a sniper how can you say that because yeah he's a member of the sniper eh who is here you know okay reaction please reaction 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 yeah vamos star your video sniper is not your favorite oh my god then we we want to see you play with other weapons some sometimes metiti in spettatore e guarda sark giocando you want to play with a different weapon now we're going to watch you but without recording cosa que lo miramos sin grabar solo para saber como juega con otra arma ok no se eh a ver si se cambia can you change the with the favorite your favorite the weapon please que vas a dormir jaime bueno chao jaime gracias por haber jugado eh nos vemos mañana seguramente si pasas por aquí ma black está ancora qui penso que si black black people chicos all ten ah pero black nunca ha escrito black black eh Caleb has visto tu también lo que he visto yo si has visto o no lo que he visto yo ok que me preguntas a Caleb ah questo es Facu perfecto sans perfecto reaction oh dios te vienes enfadado no no me me he enfadado vale vamos bueno habías dicho quien es esa persona porque no me responde vamos vamos ah deante Kareb te adoro yo veo mucho I'm gonna play with carbon roller with a roller Roller, 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 roller Mira, para Jaime, no? Roller, 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 roller Yo no hablo chino, pero yo digo... ¿Pero qué es chino? ¿Eso no es chino, no? ¿Es chino? ¿Japonés? ¿Has vuelto a usar chino? No, ¿japonés? Pero esas retas son muy raras, ¿eh? ¿Cómo raras? No sé. Bueno, bueno, igual me equivoco yo. ¿Japonés? Ah, vale, menos mal. ¿Roller, roller, 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 roller? ¿Roller, roller, roller, roller? Tenemos dos dislike ya. Dos, dos dislike, claro. Eh, te tiene que morir la tía. Solo dos dislike. Uno se llama te tiene que morir y la otra la tía. Ah, claro. Estamos haciendo la cosa mal, parece. Allora. Este primero. Este es el segundo. Facu. Ahí, ¿seí? Facu. ¿Pero empezamos a mirar a New Star, por favor? ¿Qué son el Star? Ah, ¿vamos a pensar parecía? Ah, Black. Oh, sorry. No, vale. No estaba yo loca. No. I want to see a Star playing. There he is. Por curiosidad, para ver como... Oh, mira como usa el rodillo. Este, este, mira, que locura. Oh, my God. Oh, my God. Estás muy aggresivo con el rodillo. Rodillo, 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 rodillo. Rodillo, rodillo, rodillo. Rodillo, rodillo, rodillo. Estas muy aggresivo. Impresivo, impresivo. ¡Soy muy agresivo! Él sabe como son los snipers Por lo tanto está esperando Yo chino solo su comida Gabriel A mi me gusta la comida siate que menos la japonesa ¿A no? ¿Qué es lo que no te gusta de la japonesa? Mi mamá Oigan Nome Claro Claro, Facu Ay, qué mono Nadie dice nada, Facu ¿Qué pasa? En serio Y encima he hecho yo la figura fea De empezar el video diciendo que lo hacíamos de otra persona Y quedó como el cubo, tío Y quedó fatal Odias el sushi Igual no se te ha desarrollado el paladar todavía, Gabriel Qué raro Nadie, ¿no? Y ganaron El equipo apuesto de esta Vaya, vaya Doc, no te olvides de inscribir nuestro grupo, ¿eh? ¿Y quién inscribe al otro equipo? Escúchame, Caleb Entonces necesitamos de demasiada, demasiadas informaciones de los usuarios Necesitamos el código de Denise también Y nada, lo haremos mañana Yo ahora sigo aquí, tío O si quieres poner, tanto la hoja que tenemos que enviar La hoja que tenemos que enviar es anónima Entonces tú puedes poner mi nombre ahí Y ponerle el código No tengo el código de Denise Dito Denise Denise Tampoco No, estoy jugando Tengo que jugar Un poquito, eh, no mucho No quiero jugar toda la vida Pero tampoco dejar así El código de amigos, ¿no? Código de amigos Código de Discord Y ya está Pero Caleb Si lo estás jugando tú y no estás estudiando Si me lo haces tú, me lo haces un favor En serio, digo Si no, lo haré yo en breve Sin problema Pero si yo no tiene Discord Eh, lo sé Necesita también el código de Discord Pero no se lo puede descargar Aunque sea solo por un día Y luego que lo borres Si no lo quiere No, no, si vamos a jugar al torneo Todos te van a pedir el Discord ahora Sí, pero yo qué sé Mejor es una persona que igual no quiere Porque yo qué sé Mi razón es que puede tener una persona No sé, no sé Pero ahora te van a pedir casi todos El código de Discord Por jugar Sí Va a ser el DNI Del 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 jugador Sí, claro Madre mía Ya se vuelve a apagar este móvil ¿Cómo es posible? Dice que no puede Que no tiene la formación De todos los participantes Que tendría que ponerse a preguntar No, no, no Ahora está todo en Discord Caleb Me ha hecho un trabajo De puta Zía Ahora está todo Espera Mira Allora, J Venga Alza tú Yo sí Star Creo que tu video ¿Quién quiere esperar conmigo? Star Esto es tu video ¿Qué tipo de información? La que hemos dicho ahora El código de amigo Y el código de Discord ¿Qué significa con Ruma? Oh, sorry Oh, sorry Quizás no entiendo Star Re-match ¿Es cuando quieres exactamente El mismo La caminación? That Crowded Full Pieno Yes Espera Yo no quería participar ¿Qué? ¿Dónde? ¿No quieres participar en el torneo, Loli? Sorry Sorry Star I wasn't understanding I think Sí, Vicente Mira, mira Te mira Te mira, te mira Madre, qué fashion Madre, qué fashion Chiquet ¿Cómo está? Tranquilo El próximo te lo hace afuera Ahí está Vice A darle todo en Bongo Gold, chicos Clan Blitz Oh, ¿qué es? Parece Calep Pero no es Calep Es Clau Es Clau Tenemos el mismo peinado El 109 ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Iyer? Te lo llevamos Vale No, no digo nada Porque tanto no Allora Eh, para saber No, 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 no 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 El Tournament Clan Ahí va Vicente Con su traje de No sé muy bien Una mezcla de cabaretista Y de secretario Perfetto, chicos Eh ¿Qué te gusta? Jaime Y Facu Este torneo No Tengo que Es una cosa fondamentale Porque Porque A Loli Perdona No lo sabía Al final Aquí Vamos No sabía A mí tampoco me gusta Pongo el gol Lo he puesto Porque he dicho Mira, como no estoy jugando Así se divierten ellos Que nunca lo pongo Porque como no me gusta Pero bueno Ahora ya lo sé Es una persona popular En este En este Aquí Vale Ok ¿Ah sí? ¿Eh? No sé Loli No sé Loli Puede ser Ok No, no No, no Quella de popular Allora Facciamo así Crear 300 Ay, ay, ay Guadá Václav ¿Qué le hacemos? ¿De cosa? ¿Questo? Ah, no lo sé C'è di tutto tu Non me ricordo Anche più Cosa c'era Vávelo Finchia ¿De volar Si es realzata? Lo teníamos que probar al otro Esto Nadia Lo debe Tocar Guau Vaya esplatazos Vicent Turnament plan A tres Laremos una otra vez Leer los mensajes Enviar el mensaje No No Nadie tiene que enviar Mensaje aquí Esto es solo Por el turnamento externo Vale Vale Venga una tonogia de mensaje Certo Usare Salva ¿Quién hay? Voice Chatter Hola, hola a todos Enviare mensaje Hola a todos Ciao a todos Hello a todos Todos que llegan nuevos ahora I don't know you Nada I don't know you I mean say Friends Nada Entonces Ahora quito Todo el permiso De escribir Mensaje Aquí Solo el líder Y los moderadores Y nada más Y nada más Y ahí acabó Gestir el canal No 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 Si Maldito pongo alcohol Si Y mira eso Si Es que pongo alcohol A mí Mira, no sé Creo que lo han puesto Por la gente Que le gusta Cosas Tengo tiempo con personas Que quieren entrar Claro que te he visto Vicente Te he visto todo el rato ¿Por qué te quejas? ¿Y tú cómo sabes Que no te he visto? A ver Ok, chico Lo haré De manera diferente ¿Cómo se ve El código de Discord? Lo dice abajo La izquierda Creo que está escrito ¿Quién lo quiere? Clau Bienvenido Doc Etcétera Mi llamo Jessica Si Sono inclusa En aquel Etcétera Digo que con el rodillo No Ah Pasa nada Hombre Y ahora ¿Otra privada? Ale Si Pone como el código Por favor Pone ¿Qué hago? ¿He hecho sin código? Si Nunca lo entiendo yo esto Me equivoco siempre Al apretar Me gustaría tener Toda la grabación De la vez que dice Me equivoco Al hacer esto Pero yo al menos lo admito Eh, pero no basta Nosotros disimulan Cuando hacen un error No basta Al admitirlo Al admitir un error También una piedra Puedes decir Oh, me he caído Ahora Yo también empiezo a ser Estricta entonces A ver Está la nueva rumecha A ver No No Hola Va, va Uno Hola, hola, hola ¿Sinciona o no? Hola, hola, hola Sí Ahora va Ya hemos vuelto, eh Se había bloqueado El programa del gato Chicos ¿Y qué ha pasado por aquí? Que no nos hemos enterado Sark Es que Madre mía Deberíamos haberlo escrito en descripciones hoy Es que mira ¿Sabes qué pasa? Hay dos torneos ¿Vale? Hay El torneo Del Del domingo Que es un torneo Para los cuales Los equipos ya están hechos Aunque Si hasta mañana Por la Por mediodía Tenéis otro equipo Tercer equipo De seis Pero no se lo has hecho Seguramente se puede participar En otro torneo O en ese Y El canal mismo Nuestro canal Vamos a hacer un torneo Próximamente En el futuro Pero próximamente No tan próximamente Pero no tan lejanamente O sea No vamos a tardar un mes Seguramente No vamos a tardar un mes Creo No En una semana Dos máximo Ya se puede hacer Somos dieciséis personas Ya sabemos Con qué podemos contar Y la dimensión De lo que Tendría eso Entonces Es para eso Si chicos Podéis hacer Yo hago dos partidos Y poi cambio La room Entonces Ahora un espacio Aún no tenemos Entonces No lo sé Ya La stream va Cuidado La agua Oh Gabriel Buenas noches Hombre Buenas noches Gabriel Gracias por haber jugado Un placer ¿Qué ha dicho? ¿Vamos con chinesa? Bu ¿Y qué más ha pasado Por aquí? Más o menos Nada que resalte mucho Al final nadie entró Bueno mejor Al final nadie tiene que esperar ¿Qué ha sentido? Bueno Te refiere a la partida ¿No? No sé Gracias ¿Pero no haber respetado? No Para haber Faliado la stanza Para la rica Oh Vamos a ver Vamos a ver Si esto es verdad Vamos a ver Si esto es verdad ¿Por qué? Aquí te dicen Que te van a machacar ¿A mí? Sí Venga por Vicente Venga Vicente ¿Qué es el tuyo equipo? Wow Sark 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 es el primero ¿A mí finita que se ha fatto? ¿Qué? ¿No? ¿De qué se ha fatto? 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 No 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 Mi án me parece que Que realmente fuese registrado ¿De qué podemos mantenerse fuera? Si dice No, no Aspetti Perché non so neanche cosa hai Dei tutti tu li hai Pero si dice No Aspetti Vale, vale, vale 1, 2, 3, 4 Quello, quello che hai già fatto, se no non fanno più Tanto c'era solo una Levate dalle palle Puzza No, minchia, moriamo Madonna, vi se basta Sei tu, tu superiore Solo perché sei tu superiore Qualcuno è meglio di ti, non lo sai Sempre ahi, mira, ora viene d'arriba Lo sabia, lo sabia, lo sabia E Plexa, questo è molto vero Che l'hai scritto tu? Ah, qui? Al japonese E che l'hai detto? Io non dire grazie, l'obiettivo di questo è giocare tutti insieme Tranquillo, cioè come per dire No, 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 no Bisè, te odio, te odio No, 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 vieni, vieni, devi stare qui Si, dice, solo da leggi Puede matare, solo da leggi, eh, desde leggi Che sta usando il rodillo? Sta usando il tontillo Il tontillo Il tontillo Sto usando Ostia, ostia, ostia Chi è nascido? Chi è nascido? Black Wow Vamo, vamo, vamo Tanto Tanto I due dislike Più l'orario che è Tranquilla Che il coperaggio lo manda qualche amico Certo Lo so 30 secondi 30 secondi No Crispe Crispe Crispette Madre Ok, ok Mario Ok, Sark Tranquillo Vengo Oh, ma vieni Mi sperava Vieni Un montone La prima cosa che faccio Ti voglio matare Te lo curo Tio Ok, ok, ok Ok Loli Ok Ok No 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 Loli Dice E volte per internet Se me fu la merda L'ho visto L'ho visto Che loco Ah, è 3 minuti Madre mia Mamma mia Boh Non me lo creo Non me lo creo Avevo un perdito Avevo un perdito Questa le mando un bacio Adesso sto cinese Come sto giapponese Sempre cinese Sono più grossi Vai Loli 20 21 Aspetta Aspetta Voglio fare un video Al cinese Al giappos Giappos Amico Amica Era una donna Vero? Vero Stai da quella Di 33 anni Ma no Chi ha detto Il daiano Ha detto Que non era Ragazza Que era bubo Tiri Gordi Si No ma Nayara Si Clau Non è Que se pronuncia Clau Si è stato qui Era ella Io credo Era Nayara Non mi parezza Deve parlato Una con Nayara No Non mi equivoco No 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 Uno Uno Fan cura Dai Chicos Venga Venga Entrate En la partida Vamos a hacerle un video Nostradio En japonese Mis Mi Verdad Tu No No Dijiste Eso Verdad De una foto De alguien De aquí De una foto De una foto Che vi Non è Intimato Per l'ultima partida No Escriverai L'hai visto Eh Tu l'hai visto Il che era Questo Di chi entonces que él a ver no no hay ahora nada más que está ahí ahora no sé Oh no lo sé. Tampoco. No, no. Era en la chat de Clau. Ahora guardo. La chat que me ha quitado. Dice ya no, no me suena. No, entonces no ha sido nadie. Vale, no ha sido nadie. ¿Qué él ha sido? ¿Qué él entonces ha sido? ¿Y él se pone a hablar en inglés o en japonés? Entonces no ha sido nadie. ¿Qué mensaje era? Nada, yo estoy convencida de que... Que han hablado en Discord con uno de los japoneses aquí, que es un chico, pero no es lo mismo que estoy diciendo yo. Yo estoy hablando de... Pero este no es lo de 33 años. ¿Qué es lo de los japoneses? ¿No hay nadie? No lo sé, no me voy a preguntar a mí si eres tú. Porque yo me recuerdo que era o Clau o Keyli. Se Keyli no era, era Clau. Cioè, se Clau no era, era Keyli. No, no, no te lo he comentado. Y a él era Nayara. Y a él no te lo he comentado. Si no era Keyli o Nayara te lo he comentado. Mettiamola così. O Clau dices, ¿no? No, no, no te lo he comentado. ¿Qué es Nayara? Te estoy diciendo. Ma Nayara, yo no le he hablado con Nayara. ¿Has estado aquí hace dos días? Si. Que le hemos dicho, ¿cuánto tiempo hace que no pasas por aquí? Vale. Entonces, ¿por qué me preguntas, tío? Ma tenemos que hablar siempre de esta cosa. Por favor, alguien que haya estado presente que me dé la razón porque ha sido así. Pero mañana pedimos también a Keyli, ¿eh? No, no. Mañana pedimos también a Keyli, porque yo con Nayara no he hablado. Porque Nayara entra y me dice, ah, he puesto el calamaro, he hecho un calamaro y nada más. ¿Cuándo ha sido esto? Hace de ayer. Vale. ¿Y dónde lo dijo? En stream. Vale, vale. Entonces, si lo sabes, ¿por qué preguntas? Si yo lo sabes, de tuyo, y no necesitas ayuda para saber lo que ha pasado. No. No, porque no ha sido Nayara. Y si, vamos a... Adesso, ¿ciendamos a scommettar el canal? Si es estado Keyli, yo domani chiedo el canal. Si es estado Keyli? Si. Tu hay razón, ¿no? Claro. Claro. Si mañana tengo razón, ¿no? Si, tú, ¿no? No. Se te hai razón, tu? Si, te lo can. Si, te lo torno. No. 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 Sí, siempre hablara, hablara, hablara o basta, realmente, o del cazzo Si, si todo tu, entonces te digo cosas que sabes no, no por coñones No, no, no te lo estoy diciendo pues No, no te lo estoy diciendo pues Caleb, si te lo gestes y el ratón, gracias Caleb Toma, titolo al tuyo canal No, no i son gavón de jugar la zona de una sorpresa sobre de ti regal mani faccio una sorpresa tutte rai ¡Mamma mia Black! Es una furia Black. ¡Tienes super ganado! ¿Claro? ¡Hoy empiezo al Splatfest mío! ¡Ah sí! ¿Te vas, Binia? ¡Bueno! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Binia! ¿También se va? ¡Sí! ¡Eh, babón, tanto no, se han mal muchos! ¡Ah, no, se han andato, vale! ¡Adiós! ¡Entonces, seis personas! ¡Sei personas! ¡Buenas! 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 ¡Esto es la tuya edad! ¡Vare como discurso! ¡La mia te digo que con el dinero te puedes comprar el mejor amor del mundo creo! ¡El tuyo! ¡Mucho dinero, mucho amor! ¡Ostras, Yoni! ¡Oh, Yoni! ¡Meco! ¡Mucho! ¡Hombre, mira, Loli! ¡Por eso justamente hemos pensado en hacer los torneos del canal! ¡Porque también a nosotros no nos gusta! ¿Pues a llevarlo, ¿no? ¿Puedes hablarle? ¡No! ¡Vale, como puede np! ¡Vete, como puedebo hacer este roso! ¡No! ¡Ah, es más paraforo! ¡Ahhh, bléj! ¡Buenosidad! con un blanco a través cosa domani non ci sono tutto il giorno perfetto Michele ma che cos'è che cosa stiamo giocando normale no tu non sobra loli ok Laura dice Laura che dopo questa sera che già dice buonanotte ok ok Laura su palestella va kiss kiss mi altra cuenta è japonese oi 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 si è vero che voleva provare le demo japonese no? era il? si credo che si e che nivel hai arrivato a quella questa cuenta Kaleb suono così per curiosità se noi facciamo una cuenta japonesa jugaríamos con japoneses black ah no 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 si no 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 en la otra cuenta soy nivel 16 es decir que en tu cuenta japonesa que se supone que es tu cuenta secundaria apenas estas dos niveles debajo del mío que tengo en mi principal vale qué bien hay cuantos del nivel 30 y pico de repente no yo ni estar están similares pocos demasiado pocos no hacemos nada ni así pocos sí pero vicente la segunda cuenta se supone que es para otras finalidades no para ser el hormón nos habita stasera cemento mongeat si no 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 yo no 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 que sea puesta ser el músico ¿Por qué no has dejado un lucho de ti abroceso? Ayudar a Loli Si tuviera una cuenta japonesa Tendría el suculento código Que me permite ser popular O sea, tener el traje superior Ya lo he dicho yo Que estaba poco fijado en ese tema Nacional Popular Yama Star Vice poniendo Simona Money Bro Star, star Here it is Yoni, yoni, vice, vice Yoni, yoni, vice, vice Yoni, 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 yoni Yoni, yoni, yoni Yoni, yoni, bigOkay Yeni, muy bien Gracias. ¡No! ¡Yoni, Yoni! ¡Ahí morí! ¡Ahí morí! Pero vamos ganando. Voy allá. ¡Venga, chicos, que nos queda poco! Nos quedó poquitito Ay Esa Yoni Oh Dios Loli Esto es muy 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 profundo Mierda No he podido subir Demasiado profundo ¿Dónde está mi ciudad si ves? Ahí está uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que estar mucho en el nuevo ¿No? ¿A acuerdo? Verdad ¿A dónde nos falta? 46 Ay, antes estaba teniendo mucho mejor Wallah Wallah Mmm, clavo Lo que he escrito, ¿como el Meg Pato o vivir en una cajita? Vámonos, este se... Pero este está solo mirando para arriba ya, pues ahora no me voy por arriba Mira, quedan 19 ¿Has visto como estaba pegadita al color? Madre mía Parece un sitio seguro, parecía un sitio seguro, estaba poco Sí, Caleb, nosotros también... Escusame, Caleb, ¿cómo lo solucionamos lo del Discord también de... de Denise? No... O escribeme... Escribeme por favor, no sé, algo... Porque yo todo lo código amigo y el código del Discord está todo ahí Yo puedo simplificar la vida haciendo una cosa... pero siete... o seis... ya no tiene más un sentido la live... No, creo que vamos a... A... Singulo Singulo? No, no, no... Venga, fane una ancora así y después vas en partidos normales ¿Vale una misca molusca? Una mazucar No, ¿qué quieres? Mazucar, venga No, no, no No, no Wow Mamma mia Ha paura Un juego que nunca he visto Está jugando Una quinta, un abrazo Clau Esta mañana nos vemos pronto Por favor, Caleb Entra la mañana, tanto tenemos el tiempo También creo el domingo Esta persona se le decimos que somos dos clan más Cioè dos grupos más Nos ayuda a dos Se una Yo ahora pondré Nel código amigo de la Switch Escusa, me viene Nel código amigo de la Switch Pero te estoy hablando Como se llama, en Discord Pondré todo lo nombre Al lado, el nombre de Discord Con el número Discord Al lado del código amigo Entonces, si te contesto mañana Y tú quieres hacerlo veloz, veloz, veloz Tienes todo lo dado ya Ya puesto Vale, yo te lo pondré en Discord Ahora lo hago, vale Y Loli no se sabe No se sabe Puede ser también Entra nos Porque te lo he dicho No es un torneo A ver que te estoy diciendo Que es un torneo que tenemos Hay premios Hay cosas Hay mil clanes No, no Es un torneo donde somos seis clanes Al rayo de miedo Estaba esperando mi Tu, 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 tu ¿Sabes? Como siempre También ¿Dónde, dónde estaba? ¿Cómo ha llegado ahí arriba? Tienes que encontrarme el código Discord por Denise Y no lo sé O lo voy a inventar En serio No sé cómo hacerlo Y el código amigo Eh, mañana Por la mañana Se me la envía Yo a retodo Lo que falta Matelo, matelo, matelo Wow Che che Buon abrazo Caleb Uh Bomba de Yoni Uff, se tendría que darme a los móviles Uff, se tendría que darme a los móviles Uff, no hay problema, yo ahora intentaré poner todo lo dato correcto en el discord De manera que mañana cuando tú me das el nombre todo esto, yo solo voy a completar la inscripción No Que lo pide ¿Dónde está el Batucar? Voy arriba ¿Dónde está el Batucar, chicos? No sé A ver Oh Dios, lo había enganchado. Batucar recuperado, vale Ahí vamos Ah, estaba escuchando a alguien, ¿verdad? Con el sonido Si Oh, estaba golpeando el Batucar Creo que estaba golpeando el Batucar Hola Uff, qué intenso ¿Por qué siempre me giro a la izquierda? Porque me viene una bomba a la izquierda y luego viene Keke y me explota por la derecha ¿Qué, qué? Es mi mujer, que no tiene que hacer el Squid Bagging, por favor A ella no ¿Cómo que...? ¿Qué hace? Ah, hace tiempo Pero, era mejor que andara a ayudarlo, ¿sabes? ¿Dónde? ¿Voguió a andar avanti? ¿Es finito el tiempo? Perfetto ¡Bravo! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Porque has venido Sí Hemos venido Sí Un metro Oh Le distrago a Keke para que mezclate a mí en vez de al Batucar, digamoslo así ¡Ah, el Oli! Ojalá pudiera usarlo bien ¿Hacemos otro aquí o qué? Pero ahora somos irregulares ¡Handicap match! A ver Vamos a hacer torre móvil No, eh... Persona Splat ¡Handicap match! ¡Han! ¡Han! Ah, encima ya estoy... Bueno, Black, Sonic y Doc ... Con todo lo demás ¡Ah, eh! ¿No? ¿No? ¿La Dolce? No, nada más los años ¿Qué es lo que pasa? Joni, ¿qué qué? Por favor, Joni, ¿tú tardas una eternidad a ti cada vez? Sí, un poquito reactivo, chicos. ¿Qué qué? Gracias, gracias. ¿Pero por qué? Le has puesto el tic, ¿por qué lo quitas? Yo no lo entiendo. ¿A quién? Ahora que qué, por favor. Gracias, merci. Los tres la misma arma, tío. No, nos hemos puesto. ¿Te puedes creer? No. Esto significa que he elegido bien, porque soy la primera a elegir Renzo. ¿Qué? ¿Le has puesto un chiquillo? Ok, ¡star! ¿Tú te muertos el equipo? Ok, bravo. También Black. Mamma mia, ¿cuántas personas? ¿Cómo? ¿De dónde? Joni, madre mía. ¿Están me machacando? ¿Cómo se me lo hace aquí? No, 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 es imposible. Es un handicap match, pero... ¿Como se llamaba? ¿Pierre cuando se llamaba? ¿Como se llamaba? Ah va, ok. Es rojo, ¿eh? ¿Debe ser? Me acuerdo ya. Es amigo, no es amigo. Ex-Dragon, ¿no? De Dragon, sí. Mira, eso somos más. Perfecto. Sí. Te falta solo decir que tenemos al aire. Bueno, continuo con Starry Black. Hay con Black y Sonic y Sandra Hostal, no es un tipo... Es un rottone. Si va a la mierda. Tanto esta live ha servido solo per dieci personaggi. Aquí hemos añadido, si puede decir, nueve. Siete personas que han estado. Puede ponerlo un poco a sinistra, así que vemos el texto. Oh, bueno. De nada, Jess. Hola, Luke. Gracias. Qué, qué. Para tintas. El rayo láser. Yo siempre lo llamo láser solo. Es que... Me gustaría tener un listado paralelo de todos los... El nombre de todas las armas en tres idiomas. Ah, que no es una persona. No, no. Cos'è? Questo... Questo è un giapponese, perché è stato molto strano, perché io non lo vedevo a lui. Ecco, poi era lì. Yeah, ecco qua. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Che, qué. Por qué yo no lo veo. Un saludo. ¿Estás ahí del tío de aquí? ¿Qué dices? ITZ. No. Lucky Luke. ¿Tú? No. Eh... No, no. No, no. No, Matai, que si no nos va a venir, vamos a meter el transporte, tío. Pero a ese no le dijimos, a ver, ese le pasó que le tuviste que decir un par de veces. Lo del que te escribiera su nombre. Bueno, está avanzada. Va de partido. Está todo mezclado. Bueno, está avanzada. Venga, ha hecho un buen 0, pero ha pintado un montón. Sí. 1.800, así en casi. Oh. Anche a stare forte, eh. Anche. Dai, fai scegliere quello che te está fuori. Lo facciamo a caso. Ha toccato. ¿Puedes hacer un video a mí? ¿Quién es? Luke. No lo tiene ya. ¿No tienes ya un video, Luke? Sí, lo próximo lo hacemos. Next one, next one. Siempre me toca con Black. Sí, sí, podemos. Luego lo hacemos porque ahora estamos ya impartidos. Pero lo tienes tú un video tuyo, eh. Creo. ¿Se fue el audio, no? ¿Eh? Hace rato. ¿No? Sí. Sí puedes. Pero tenemos. Yo creo que me suena que tengamos ya. Lo tenemos, lo tenemos. Yo creo que lo tenemos. Pero lo hacemos con otro. Yoni. Yoni. Mira que en este canal, no sé tú a qué canal estás acostumbrado, pero aquí somos reactivos. Aquí todos reactivos. Queremos jugar el máximo posible y para hacer eso tenemos que aceptar rápido. Así. Incluso los más coquetos de aquí, que a quienes les gustaba incluso cambiarse de ropa, si podía ser, antes de cada partida. Ahora tienen otro ritmo. No, no, no tenemos el video de Yoni. ¿Cómo Igo? No, escúchame, ¿no era Igo? ¿Cómo Igo? Igo de Yoni. ¿Ah, sí? ¿Aquí no? ¿Está escrito Igo de Yoni? ¿Y ahora lila esto? ¡Maldición a internet! ¿Qué es el lúti? ¿Qué es el lúti? ¿Qué es el lúti? ¿Qué es el lúti? No sé, dice, estoy acostumbrado a jugar el lúti. No lo sé, ¿qué es el lúti? Yoni, perdona. Dice, Vicen, no sé de quién hablas de lo de la ropa. Entre paréntesis, yo. No, no, no lo tenemos, tío. Sí, sí, vamos, lo hacemos luego muy, muy bravo. ¿Qué pasa aquí, en el centro, sin ser explotado? ¿Me estás diciendo esto? Oh, ha entrado en una nube química de esas. ¿Qué? ¿Has visto que he llegado y he salido para atrás para explotarme? En serio, me estás diciendo esto, qué crack. Sark, el Mat, M-Cup, Kaleb, Toast, Jaime, Fick, Kuma. Para la papina. Vale, he tenido que azucar ni siquiera un segundo. Bueno. No mueras, Black, no mueras, ha muerto. A mí me encanta saltar por aquí y ir lanzando bombas. Oh, es para todo loo. ¡Para la papina! Para la papina. ¡Oh! Que bueno este partido Está muy intenso Va a tocar en las torres No, 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 no... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me ha amazado? ¿Cómo me ha visto si aún no era aquí? ¿Cómo me ha visto? Bueno, por favor estaré obligado a cambiar mi la camiseta ¿Claro? Te volete amassar donde cerca Te volete amassar cerca al bazuca Al coso A disparar Oh, ¿qué es lo? Me da cuenta Pam, pam, pam 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 Pam, pam Pam, pam Wow, es que tiene una puntería y velocidad increíble ¿Por qué? ¿Perdona, eh? ¿Pero por qué tienen tanta reticencia a coger el bazuca a veces? ¿Por qué están esperando? ¿Se oye, estamos haciendo cualquier cosa Tattica ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? Dice, me voy a morir, bueno Último segundo No te sientas apelado, Loli No te preocupes por lo que has dicho ahora Bueno, Luke, ahora vamos a hacer el tuyo, ¿eh? Hemos perdido Luke, ahora vamos a hacer el tuyo Hola, SkyBan ¿Lo hemos hecho el tuyo? Creo que sí Perfetto, en este mes vamos a grabar, ¿eh? Perciò metti como... Metti como... Metti como espettatore, ¿eh? Metti, mischiamo un husco Metti como espettatore Metti como espettatore El tuyo Aspettatore tu Y metti el tuyo Y metti el tuyo A escribir Eh, te vamos a grabar, ¿eh, Luke? Y esta hora no puede tirar una reaction La gente diventa pazza ¿Qué? Oddio Pobrecito Entonces vamos, Ioni Tercer aviso, ¿eh, Ioni? Siempre Ioni tengo que decir Leaks Under the Ink Uno de los primeros torneos competitivos a nivel mundial Sí, pero ¿qué pasa? ¿eran lentos ahí o qué? Ahí, ahí estáis Todos esperando Que pasara la Navidad Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos a... No hay excusa, Ioni Después de esta, Ioni Bannado Vamos, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Entonces... ¿Quién vamos a ver? ¿Quién vamos a ver? ¿Quién vamos a ver? Ah... Luke Y vamos ¿Dónde está? Sí, Granada Vamos a ver dónde Clásico Splatoon A ver, hay personas aquí, ¿eh? Hay personas por aquí, ¿eh? Me gusta cómo pintan Sí Movimiento circular, espiral He notado que, cuando hay demasiado color, tira la bomba al suelo por pintar más ¿Cuando hay demasiado poco color? Sí No, cuando hay demasiado color de los otros Ah, vale Antes he visto que ha tirado la bomba al suelo por pintar debajo de él mismo O sea, ha sido un... Vale, entiendo Ah... Sí Tanto los chicos lo pueden ir a ver Uh... Ese era inesperado Oh... ¡Oh! ¡Eco aquí! Los amigos japoneses presentes en el canal Y el que empieza otra vez Va muy rápido ¿Ves? Sí Si acuerda de las zonas no pintadas Sí, claro Tenemos que decir también que en este partido hay jugadores de élite como Black y otros también Que... Que Eje también que creo que está por aquí ahora Entonces esto no es un partido muy muy simple Si está en el equipo Es muy rápido a la hora de controlar todo el entorno ¿Has visto? ¿Has visto como eso? Sí ¿Te has dado cuenta la bomba en el suelo? Sí Porque cubre más espacio, ¿no? Más superficie Cuando son superficies más abiertas, ¿no? ¡Oh! ¡Wow! ¡Perojarlo! ¡Perojarlo! Mira que domina muy bien su el entorno, ¿eh! ¡Claro, claro, claro! Sí, sí, me gusta ¡Oh! la perfeccionista y va otra vez y está y está y uno uno eccolo dale 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 e vice e vice e vice non perdona e vice non perdona creo que ha tenido la suerte de jugar con lo con lo forte 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 sabes no 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 digo nada de malo eh pero no veo no he visto star y está un poco black si 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 mira como va veloz si 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 amico giappo si claro estaba en su base BAM y voy a pintar hasta el final a ver ahhh la mala suerte que han han ligado al ultimo demasiado cerca pero yo he visto un buen 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 partido me ha gustado mucho con un jugador muy fluido y veloz gracias a ti por jugar gracias muchas técnicas si skyban si lo tenemos no di skyban skyban sonic es que eso es lo que quería ir a ver skyban 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 shhh 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 skyban francesco tu 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 video presentación tu tienes video presentación skyban tu sabes como se puede decir a ver yoni lo tiene qui yoni y scrape play también lo tenía ya no no son nuevos no son nuevos chica ¿eh? no pues ahora ¿cuál? ah estos ah están abajo en vez de arriba claro perfecto Luke tu video está subiendo ahora pues no veo yo ¿a quién? ¿a quién le estabas preguntando? eeeh ah estabas preguntando por skyban sí no le veo yo aquí vamos ya es parte por ahí ok lascha fuori eeeh por favor eeeh quien ha fatto para ahora el video Luke a ver Luke Luke te ponemos espectadora así te puedes ir a ver el video el video y hacemos lo de skyban vamos a grabar skyban y quien más había que quería saber skyban y sonic sonic tampoco diría no 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 perfecto vamos a grabar bravo Ioni te adoro ya te adoro creme perfecto falta uno skyban y el último estoy pensando bien muy bien esta versión muy reactiva así nos gusta video skyban video bueno bueno loli cuando tenga un poco de calma skyban giusto así normal y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora vamos a ver la partita de skyban vamos a ver con qué arma o una otra arma que me gusta mucho igual la de antes creo ah no lo spoce bueno bueno skyban que utiliza el también granada muy eficacia wow que velocidad ragazzi como cese chino velocité velocité e vai bien bien bravo 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 wow jetpack jetpack wow de qué 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 skyban va con una azione molto decisa porque es seguro de lo que hace y si vede dal fatto que sabe de ser seguido pero no le interesa tanto va va y va y go de star y go de star es una estrella que ha empezado a brillar hace poco en nuestro clan pero ya está montado con wow wow skyban qué fantasía dale dale grande bella como le seguía como le seguía como le seguía claro claro con el ratón c'e una triple un poco esta un poco como se dice un poco de delay pero un casi un triple quattro y no y no lo paran no no y no lo paran es que bien va si 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 a cercare los cecchini oh pero el sniper perfecto grande queque buena jugada última 15 segundos queque contra skyban skyban va oh e queque otra vez con jet pat y ligo de volante y aquí termina el match a ver 50% y queque hace la perfección no 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 naido ah no ah perfecto skyban 6 yo que de vez me 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 no perfetto chi manca veloce 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 chi manca kuma kuma en serio kuma qué es qué es DRP no no ah creo que esto es dentro del animal crossing no 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 te salgas estamos haciendo un par de videos hola hola jame me salgo dice porque tienes que salir porque te tienes que irte sí sí joni joni sí esa es la foto del exacto qué falta ahora todo esto es en el video ah sonica falta sonica ah es verdad y kuma lo tengo hecho falta sonica kuma aspetta esta partida esta ronda no o le facciamo giocare no fai estará fuera a skeben ah no no ahora hacemos el video ah no 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 aspetta aspetta porque skeben hay un chiodoso fuera ya joni joni vale te esperas un momento tu joni joni perdona un segundo si se skeben esperamos mucho entonces ahora vamos a registrar sonic sí yo sonic hacemos un video ahora kuma tiene video kuma sí sí tiene video ahora hola scotch estamos aquí grabando videos de jugadores oh cazzo no acaban de desaparecer porque yo lo acabo de ver oh tío mío ¿dónde está? ya está no sé qué y no me puede mover cuando estoy en el eso es muy heavy vamos a ver hígan está jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja ¿Alienígena o como se llama? ¿Alienígena? ¿Con la cota? No, con la G, Gena ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Por qué? No, no te gusta ¿Lo que pasa? ¿Lo que pasa? O ¿Es ya pasado? ¿Cómo se dice? O escribir algo tipo Lo que ocurre ya pasado, ¿no? ¿Algo así quieres decir? No, no, no O escribir algo muy corriente en español No ¿Ah? ¿Cómo se dice? No, no, aggiungimos esto Lo que pasa Que cuando vengas que salga siempre alguna en más ¿Cómo lo llamamos? Es el torneo que pone que no es aquí, en Light Game Family. Desaparición ocurrente. Ahora escribo Friends Creepy. ¿No? Sí, pero escribelo bien. Creepy. Pasta. ¿Cómo ha escrito? ¿Lo de desaparición? ¿O qué? Sí. No, a veces... A veces... A veces... Desaparece. Ah, vale. A veces... Desaparece... No. Desaparece... Agosto... No. ¿Qué quieres decir? Epipastas escribo junto. Sí. Bueno. Gracias. Así no... Vale. El... No está... A ver... Pretendemos hacer el stream igualmente del torneo. Madre mía, qué arma. Es más enorme que... Qué jugador. No sé si lavarme los papeles. No. No. Qué jugador. No. chicos esto y tenemos también sky band si hacemos el último partido y nos vamos y apagamos avertir todos en todas las lenguas hacemos un nuevo partido y luego vamos chicos vamos a hacer este último partido y vamos al sobre y nada que más que debemos hay? ya está sky band por favor si ahora vamos a hacer esto voy a hacer esto antes del tuyo lo que he puesto antes del tuyo seguro pero si jen qué 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 Uno más Sí, claro Uno, uno Uno más Uno más Otillo, claro Uno más Sí, sí, sí Bueno Uy, ya me morí No la vemos Creo que será De que tenemos Que entrar en tu perfil Un sniper Un sniper Un sniper Un sniper muy salvaje Ya me ha matado Saltar cuando hay un sniper cerca No es bueno No, da igual Antes, le da más posibilidad De matarte Y ese de dónde ha salido ¿Tú lo has visto? Ese japonés De repente estaba ahí Salía de la esquina Y Sí, ha salido Wow Flipo Demasiado fuerte Para mí No, no Me siento como una lenta En comparación con ellos Muy lenta Qué Íhú Amigo, ¿eh? Un segundo, vamos a añadir un segundo. Sí, hola. Bien, Tastic está streamando. Bien, Tastic está streamando. Guys, bien, Tastic. ¿Echt? Sí. Para hacer la última partida. Es una lástima. ¿Oye un giro, amigo? ¡Wah! ¡Yuhu! ¡Jejeje! ¡El propio japonés! Amigos japoneses que se ven a un tapier. ¡Chau, no, ragazzi? Sí. People, gente, chicos. Ha llegado la hora. La hora llegó. Los escenarios han cambiado. Mañana es un nuevo día. En serio, es que tu vida con B, con L. Entonces, muchas gracias. ¿Cómo siempre? Hay personas que dicen, no, aquí es la una de noche. También, ¿dónde está él? Entiende, dice, así, a ver, a ver. No. Oh, no. Oh, I'm going to make a selfie here. I guess I make like this. Oh, no. Si, si, si. Sentiste y, si. A un momento de un pé. No. A un momento de un p THATIACKO, la lato, o dietro. Si, cosí. ya era por la soto ok Eh, eh, Laura Había otro conmigo Conmigo bien Adiós, bye Bye Luke Mañana tendré que estudiar para estar domingo en el torneo Bueno Vale Te lo agradecemos Hay cosas que se tienen que hacer chicos Como esta Bye 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 Ciao Keke Un abrazo Un beso Bye bye Jaime, mira, mira por favor en el Discord Un abrazo a todos Y gracias por jugar con nosotros Como siempre